Yo soy un enviado de Dios para salvar la Tierra. ¿La Tierra? ¿La Tierra? A ustedes, a los humanos, a todos. Como si estas cosas pasaran. Pero pude oír la voz del señor que me dijo, he sanado el músculo del ano de una persona. ¿Crees en fantasmas? ¿Ovnis? ¿Mediums? ¿El nuevo orden mundial? ¿Medicinas milagrosas? ¿O astros que rigen tu futuro? Todos los temas que te interesan. Pero desde otro ángulo, ya comienza tu programa favorito. Paranormales. A través de la señal de Marginales TV. ¡Suscríbete! 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 Hola, 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 hola Ahí está, estamos en otro plano, en otro plano, ¿qué tal? Bienvenidos a Paranormales a través de Marginales TV La señal popular que te hace pensar Estamos ya diez y tres de la noche aquí en vivo y en directo Ahí está nuestro querido Adrián Núñez y nuestra lideresa, Kemi Ventosilla No olvidemos que este programa viene por auspicio de la Sociedad Secular Humanista del Perú Y la Humanity International que está ahí al lado del profesor, Adrián, ahí está Ahí está en la esquina ¿Cómo estás, Adrián? ¿Cómo estás, Kemi? Bienvenida Bien, bien, tranquilo Entré a un trabajo enorme que me tenía loco unos días Estoy más tranquilito, felizmente A Kemi la veo medio espectral, ¿no? Está medio así, con un aura enradecida, ¿no, Adrián? No soy yo que estoy viendo así, como tienes Estás como difuminada, así que, Kemi, algo está pasando ¿Qué ha pasado? Cuidado que se va el filtro y se ve la tu identidad real No, pero en serio me ven muy mal Porque he bajado todo lo que he podido Ahí está, mejoró, ya mejoró Pero hace rato me estabas preocupando Estaba así distorsionada Pensaba que en cualquier momento ibas a volar así por los cielos Ibas a ser elevada así por el Espíritu Santo, ¿no? Hoy esta semana sigue un vacilón, de verdad que ha pasado de todo, ¿no? La coyuntura está llegando a niveles ya alucinantes Después estoy acá con mi perrito comunista Acá está mi perrito comunista Está con su polo rojo, ahí está Acompañándome Claro, perrillero, perrillero No, de verdad que ya está Estamos llegando a niveles alucinantes Ya la realidad, ya no se puede hacer memes Porque la realidad misma es un meme Ya no se puede, ya no se puede hacer humor Y parodia sobre lo que ya es Ya es un chiste en sí mismo, ¿no? Eso es como cuando vimos bailar a Tudela Al ritmo del chino, ya sé cómo lo puedes parodiar Ya no se puede Ya no se puede hacer parodia de eso Vamos a saludar a la gente acá Que dice Carlos Perea Buenas noches, paranormales Néstor Ramos también Ahí está, lo vamos a ver todos Para que la gente no se resienta Néstor Ramos también Saludos, paranormales Fernando Cumba también Dice, Kio, mi estás en 4K Bájale un poco Hugo Jarba también está Montesino Harold Montesino dice Saludos a Kio, mi laborrosa, mi vecina Y los otros Dice Pedro Buenas noches, le dresa Buenas noches, chicos Silvana Massini Hola, chicos ¿Qué tal, Kio, mi? ¿Cómo estás después de lo de Cusco? Dice Un saludo Un saludo para nuestro amigo Merlín Chambi Ahí está Ya, el Ahora el perrote Es otro Otro perrote Ah, sí, sí, sí Que me salieron en 240 Píxeles Ahí está Marsol Omar Ahí está, dice Adrián Profesor Gabriel Barreto Dice Gabriel Barreto Dice Buenas noches, meninos Dice, ahí está Gabriel Barreto En portugués Mayra Cruz Llegué por el tío Merlín Gracias, Mayra Y gracias a Merlín Por siempre apoyar Este humilde programa Ahí está Warmi Munay Hola, queridos Lindo verlos y escucharlos siempre Dice Andy, tus lentes oscuros Estilo Blade Ese es palzado Palzado Que me he cambiado de lentes Y estos lentes son Ya me ayudan a reflejar mejor La luz que tengo acá al frente Si no me quedo Como topo ciego Dice Kio, mi, está bien Que el día más sea nublada Pero No exageres Después Esteban Que dice Esteban ¿Cómo se pronuncia eso? Urbizastei Urbizagástegui, ¿no? Urbizagástegui Dice A Merlín le gusta Kiyomi Dice Saludos, Esteban ¿Qué tal? Ese sabemos todos Así que No es noticia No es premisa Mayra Cruz Dice Apocalipsis Que en Lima llovió Y limeños conocen los truenos Uy, acá está El faraón Yo creo que no se respeta Saludos acá Saludos Ra Dice Ya, el perrito está de rojo Dice No lo van a atender No lo van a recibir en la perrera El perrillero Es fiel seguidor del libro Quiumunista Dice Alguien Más cree que vivimos En un esqueci de JB Oye, yo sí creo De verdad Francamente Que creo que Es como estar en una parodia constante ¿No? Ya no sabemos Qué más va a pasar Yo creo que del domingo Van a salir por lo menos Unos 400 memes Del debate del domingo Es así Puedo hacer mi predicción Desde ahorita Que eso va a pasar De todas maneras Que dice A Berlín le gusta Que mi 7% Y viceversa Dice Juan Lara Dice Hola a todes Pedro Dice Lo que no saben Es que Romina Le invitó a Kiovin Lo que fuma Y se empezó a desintegrar Como Lucy La película Igualito Igualito Oye, pero eso le pasó a Romina El sábado En un momento estaba Que se desintegraba No sabíamos ya Dónde estaba Estaba desintegrando Ya sabemos No el perruqueo Sí el dorajeo Dice Es que es de JB O el Chuyman Verso Félix Cuti Ahí está Kiovin Por favor Invita aquí Al pueblo peruano A hacerla de siempre Para que compartan La transmisión Porque la gente Está en pleno En pleno juego De Fortnite y Dota Así que Por favor Kiovin Invita al pueblo peruano Para que compartan Esta humilde transmisión Y poder llegar a más gente Cada vez que me pones En primera plana Me da un pequeño susto Y justo Se está distorsionando Ahorita es un vuelo Así Un vuelo astral Un viaje astral Ahorita se ve De Kiovin Chicos por favor Compartan la transmisión Estamos a través De la página De Facebook De Paranormales Y también De Marginales TV Y también A través de YouTube Y también pueden Visitar la página web Nunca mencionamos La página web Pero sí Tenemos una página web Oficial Que también pueden ver Y están Todos los episodios Más de 100 episodios Que tenemos ahí Así que pasen Y chequen Perfecto Perfecto Muchas gracias Kiovin Por tu discusión Espero que Te aclares un poquito No, o sea Que no te aclares más Ya no Que la imagen Se aclare un poco más Dice Carlos Vicente Condori Ya vine Poderosos Paranormales Es Kiovin Os va a matar De mi cara Que dice Cuidado con el filtro Dice Eduardo Rodríguez Dice Que dice por acá Nostradamus de memes No al Quiomunismo Dice Algo está pasando Con tu señal Algo extraño Está pasando Internet Lo sientes El internet Echa de la culpa Voy a estar Que dice La cámara de Kimmy Tiene la misma calidad Que un video No por ruso Dice Hola Que dice acá Hola chicos Angie de la Cruz ¿Cómo estás Angie? También parte del equipo De producción De paranormales Y de la caja De Pandora También está Dice Aquí se hace El bullying Aquí a mí Sí Aquí es Aquí es Aquí es Pase Pase Adelante Ciervanse Ciervanse A sumar En la cámara De Kimmy Está en el año 2005 Dice ¿Tienen una página web? Sí Vayan Vayan Ahí Sí Tenemos Y también Tenemos un podcast Chicos Tenemos página web Y también Tenemos podcast Y TikTok Y TikTok También Y TikTok También También está Para normales Y ahora Ay no TikTok No les voy a Recomendar No vayan Ahí pueden ver A Kimmy chupando limón Y también En Instagram Ahí está No se No se pueden perder eso Dice Ojalá no falle La resolución En el TikTok Dice A ver si es aquí Saque un ticket Y espere su turno Dice Dice La web está alojada En rusa Para que no censuren Al comunismo Dicen Claro También Ahora Estábamos en Spotify Adrián Pero nos hemos quedado Creo que Hace como 40 episodios atrás 40 episodios atrás Por lo menos Pero aquí estamos Y son episodios Antiguos Pero igual de buenos Así que igual Pueden pasar por Spotify Y escucharlos Chicos Por supuesto Bueno Para ganar tiempo No sabemos Dónde está Miguel En algún momento Debe llegar Miguel Yáñez Seguramente está Vendiendo Chorox Así que está aprovechando La coyuntura también Seguramente Miguel Vamos con nuestro primer bloque El noticidio De la semana Porque siempre hay noticias Que parecen de cabeza Este es El noticidio De la semana Y bueno Esta semana Ya hemos dicho La coyuntura Político-electoral Ha vuelto loca La gente Así ya Bájenle un poquito Las rayitas A la emoción Se ha convertido Como en esos partidos De fútbol Donde está entre La U Alianza Cristal Estamos viendo Acuchillamientos En redes sociales Pero esto sí Me llamó la atención Y creo que a varios Le ha llamado la atención Esta manifestación política En plena homilía Vamos a darle La Iglesia Católica Dice que la Iglesia Condena Y ha condenado siempre Las ideologías Comunistas Y socialistas Porque están fundadas En un humanismo En un falso Humanismo ateo No puede existir No puede existir Un humanismo ateo De Marx Y de su De su Mentor Filosófico Un alemán ¿Cómo no podemos Estar atentos A esto? ¿Cómo no lo podemos Ver claro? ¿Cómo podemos Callarnos Como Iglesia? El otro día Leía a un sacerdote Que decía El voto Debe ser A confesional ¿Perdón? ¿Cómo mi voto Va a ser A confesional? Es decir Eso quiere decir Que yo Cuando entro a la cabina De votación Me quito Mi ser católico Lo dejo afuera Entro a la cabina Sin ser católico Porque es a confesional Voto Salgo Y me vuelvo Y me vuelvo A poner Mi ser católico ¿Qué clase Católico soy? No me puedo Quedar callado Porque si no Me vuelvo Un perro mudo Católicos ¿Por qué la Iglesia No habla? ¿Por qué se queda Callada? ¿Por qué firman Un documento Infame Junto a la Coordinadora Nacional De Derechos Humanos Donde está El MOL Movimiento Homosexual De Lima Donde está Manuela Ramos Abortistas Y pro Pro aborto Financiado por Plan Parenthood Que es el abortista Más grande del mundo Porque me preguntan A mí ¿Qué les respondo? Ay no hijito Paz y amor No, no señores No Las cosas claras Creo que es un error Gravísimo Haber firmado Un documento Junto Con una Coordinadora Nacional De Derechos Humanos Donde está El MOL Está Manuela Ramos Está IDL Está RUNA Están otras instituciones Totalmente ideologizadas En ideologías Contrarias A la enseñanza De la Iglesia No debimos Nunca participar De eso Con caridad No con juicio Con caridad Pero está mal No, no es el doctor Trónico No es el Alessandro Por si acaso No es el Alessandro Así que Vamos a dar la oportunidad Que hoy mi Adrián Que son parte De la Asociación Secular Humanista Del Perú Para que den su apreciación Al respecto Pero vamos a leer rapidito Unos comentarios De la gente Dice Dice Mayro Dice What the fuck Dice Que dice acá Elena Liga Dice Sí, aunque Lo que más me sorprende Es el Cachuca De los Mujeres Está brava La vaina electoral Safe Lady Gaga Dice acá El perrote Marlene Chambia Patrona de mi canal Dice Ese no es el doctor Yo creo que está Dobleteando Alessandro Dice Solo le faltó Delindar De Jesucristo Por eso es elista Y comunista Dice Bueno, esto solo Lo voy a poner No lo voy a leer Warby Moon Knight Así que Dice En todos lados Hay gente desfasada Dice Lío Sarmena Dice Que Jesús No era de izquierda Dice acá Vamos a preguntar Dice No sabía Que lo que Hoy sería Pues de izquierda En sus ratos libres Davos mil días La calle está dura Pues se sabe El herbalaje No dura para siempre Dice No es el único De hacer rato Hay otros Hace días Que hablan así Dice A ver Que vamos por acá La iglesia Tiene un lineamiento Político Vamos a ver Vamos a ver A conversar eso Ahora De izquierda Derecha Derecha Centro Y binario Dice Solo faltaba Que día Que vuelva La Inquisición Y que quemen A todos los marginados Menos a Yaro Dice En realidad Ayer me pasó el video Trataba De concientizarnos Que mi caballero Dice Que estás Escomulgada Si entra El comunismo Seguiría El problema De paranormales No sé No sabemos Todavía Agradecido Con el derrido Devuélvame mi diezmo Y el último Dice Jesús Es más comunista Que perro vaca A ver Adrián Ahora sí Algunas explicaciones También sobre lo que Ha mencionado Este señor Bueno Primero Este cura Omar Sánchez Lo que sí hay que reconocer Es que ha hecho Una labor buena O sea Creo buena Este Consiguiendo fondos De empresas Este Y ayudando a la gente Ahora con la pandemia Estaba ayudando a gente A conseguir oxígeno Claro Este Hay que Hay que mencionarlo Por supuesto Y creo que también Por ese lado Va un poco Porque sus Donantes principales Son grandes empresas Entonces Él tiene que tener Una postura Me imagino Más o menos Alineada Con la de las Grandes empresas De Perú Entonces yo creo Que por ahí Podría tener Algo de Está cuidando el sponsor Está cuidando el sponsor Está cuidando el sponsor Ya bueno Hay esas cosas Que hablas Por ejemplo Marcy Tiene su ¿Cómo es? Su maestro Un tal Se le dio su nombre Se le dio de inglés ¿No? Este 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 Y Pucha que Pero a mí lo que me preocupó Fue lo que dijo Que no puede haber humanismo Ateo O sea Humanismo El humanismo Empieza como una respuesta Al Al teocentrismo O sea Es lo contrario A la visión Teocéntrica Del Este Que había Pues en esa época ¿No? Cuando surge El El humanismo Empezó como una visión Antropocéntrica ¿No? O sea Pone al centro En el centro Al ser humano Y a partir de ahí Analiza su situación Analiza este Cómo resolver los problemas ¿No? Y Persiste hasta ahora Y ahora justamente Vemos que Muchísimos Este Humanistas Son también ateos Como yo por ejemplo ¿No? Este Como creo que todos los que estamos acá No sé Y El humanismo secular Justamente es un humanismo Que tiene una visión naturalista Del mundo O sea Desproporcionada Perdón Este ¿Cómo se dice? Desprovista 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 de lo sobrenatural ¿No? Entonces Obviamente es un humanismo Que no tiene a Dios Es un humanismo ateo ¿No? Kemi Por favor Adelante Porque también ha mencionado Lo del aborto El feminismo No sé qué vainas más Ha mencionado después Sí Pero antes de Antes de mencionar eso Creo que Confunde las cosas ¿No? Porque siempre se cree O los que están ligados A A la religión Creen que es imposible Que un ateo Tenga principios Éticos O que sea necesaria La religión Para tener ética Y ser humanista Eso es algo totalmente Ilógico Nosotros siendo ateos Tenemos nuestros principios Éticos Bien Bien fundados Y se puede dar Sin la religión Ahora lo que mencionas Respecto a A la A las organizaciones Que se deben rechazar Obviamente Totalmente homofóbico Y Y machista Todo lo que Todo lo que menciona A mí me da Bastante pena Porque es alguien Que tiene llegada A mucho público Entonces transmite Este sesgo Ese odio A las personas Y Las personas Que no saben bien De qué se trata Pues repitan Repitan esto Y se va Aumentando la cadena ¿No? Claro Es triste Sí Bueno Mi pobre perrito Estaba escuchando Y atentamente Dice Tengo curiosidad ¿Cuántos tienen Tienen cada uno De los tres? Yo tengo cuarenta y uno Adrián No sé si quieran decir Sus edades Yo tengo cuarenta y siete Yo tengo treinta y uno Treinta y uno nomás Con filtro Y sin filtro Y sin filtro Y sin filtro Sin filtro Tengo sesenta y seis Este Y con un buen filtro Paso de veinticinco Nada más Así que Depende De qué momento Me está hablando Lo que pasa es que Hay que decirle A los nuevos A los que están entrando recién Que Kiyomi Tiene un cuadro En el sótano De su casa Que envejece por ella Entonces En realidad Tiene como Unos mil años Más o menos Tiene Kiyomi Y así como Nuestro amigo Miguel Yáñez Que está ahí Serio ¿Cómo estás Miguel? Bienvenido al programa Bueno Se me escucha ¿no? Perfecto Perfecto Ahora sí la metiste bien Desde el inicio Sí, está bien Sí, sí, sí Ya la invocó Hay dos huequitos Tengo que meter a uno Como está muy cerca A veces uno se equivoca Pues No debe ser Entonces A veces pasa A veces pasa ¿A quién no le ha pasado? Adrián Puede dar fe de eso Adrián debe saber Adrián debe saber Definitivamente No Claro que sí Bueno Este Bueno Sabemos que Kiyomi Tiene 73 años Es un ingeniero Pero con filtro Tiene 31 ¿Estás diciendo algo Miguel De lo que estábamos viendo ¿No? ¿Llegaste a escuchar? No, no, no No he podido escuchar Porque estaba viniendo En el bus Que estaba más lento Que el Poder Judicial Entonces Ah, pues caballero nomás Estamos viendo No Este Es un voto Confesional ¿No? Este No sé a qué se refiere Pero el voto Bueno Uno puede votar Como se le antoja ¿No? Si una persona Me imagino que lo que quieren decir Es que uno no debe Este No sé Oscurecer su pensamiento político Por una Visión religiosa ¿No? Este Y eso O sea Con ese punto de vista Estoy de acuerdo Porque todos tenemos Algunas creencias Que de repente No son Muy compatibles Con la realidad ¿No? Entonces hay que tratar De alejarse un poquito Cuando uno tiene que tomar Una decisión racional Y justamente para votar Hay que tomar una decisión racional Este Dentro de lo posible ¿No? Entonces Un voto confesional Puede significar De repente eso ¿No? Ser un poco más racional Y menos confesional En el momento de votar Después sigue siendo Cubora lo que quieras ¿No? Claro Por eso yo voy a votar Por la frenatraca Claro Por el Fosep Por el Fosep Dice Que vi la primera En la profesión de San Marco El extraño Que Dice Ese perro Andy es perro calato De los desiertos de Chimú Este perro tiene 40 años Es que se va Y no sé Toda una reliquia Ahí está Sí Sí ahí Si hablara Si hablara Uf Tengo más curiosidad Acá es que La verdad es que Hay gente nueva Que ha entrado Gracias a Merlín Que nos ha mandado Algunos chicos Que han estado viendo Su transmisión Dice ¿Cuál es la profesión De cada uno? Yo soy Comunicador social Con especialidad En periodismo A ver cada uno Por favor Diga a sus generales De ley Por favor Ya pues Digo en el cien orden Así No A mí es candidata A la presidencia De la república Ya ya Yo digo primero Ya Yo soy Tecnólogo médico De la especialidad De laboratorio clínico Y anatomía patológica Y actualmente Soy interna De medicina Y próximamente Interna Esa palabra interna Tiene relación Con mi trabajo También Próximamente Interna También puede ser Interna También después Dependiendo De los resultados De elecciones Claro También En el instituto Santa Mónica Claro Adrián Tú eres ingeniero Bailarín Ingeniero bailarín Sí Claro Pero A diferencia del bailarín Soy electrónico Pero Pero no ejercio La electrónica O sea En mi trabajo Muy pocas veces He tenido que Analizar circuitos Cosas así Más que nada Me dedico a la informática Miguel Bueno Yo soy Yo soy profesional técnico En computación informática Pero Ejerzo como Soporre técnico O sea Hago de todo Todo lo que tenga que ver Con tecnología De información Ya por la cancha Por la experiencia Tengo ya A ver En junio Cumplo 20 años Ya de experiencia En chamba Entonces ya Pesa Pesa un poquito Mayra Cruz Ayuden Antes con la votación Me sentía medio en paz Porque no votaba Y esta será mi primera vez Votando Si no es por el lápiz Mis abuelos me dejan sin herencia Dice No Tampoco hay que condicionar el voto No pues no No El voto tiene que ser Ejercerse en libertad Si no No vale el voto Daje una pistola en la cabeza Claro Dice Komi diciendo patológico La gente que ya voló Ah Veterinaria de aves Dice Adrián Adrián tiene un montón De oficios Para los que no han parado ¿Por qué lo están freando Adrián así? Lo que pasa es que Algunos le han puesto Adrián como seudónimo Johnny Sims Entonces Si no saben quién es Pueden googlear Así que Ahí van a entender ¿Por qué dicen Que tienen tantas profecciones? ¿Qué tal Menores de edad? ¿Cómo le vas a mandar Googlear esas cosas? No es Octavio El único menor de edad Es Octavio Octavio Entonces ya Tu mamá los ha sacado Del stream Hace rato Claro Oye Komi No se sana Desde los 14 años Ya entran a muy incógnito Para ver a Johnny Sims Ya Vamos Ya nos queda poco tiempo Antes de ir con el tema De fondo Antes de que nos gane el tiempo Vamos a ver Esta predicción Que dijo Un súper archiconocido Nuestro El Reinaldo dos Santos Vamos a ver Hago este video Con esperanza De salvar vidas De peruanos En los últimos días En las encuestas Ha mostrado Una creciente De la señora Keiko Fujimori Y una bajada Del señor Pedro Castillo Muchas de las encuestas Que tiene acceso A los partidos Que no han salido A la calle Muestran Keiko Fujimori Adelante de Pedro Castillo Eso ha motivado A que muchos De los comunistas Se desesperen Se vuelvan locos Y cometan Actos impensados Lo que sucedió En el braille Fue lamentable Lamentable Y no puede volver A repetirse Pero se va a repetir En los últimos días Ustedes van a ver Algo Que el foro de San Pablo Ha determinado El día Caracas Ha llegado a la orden De que Sendero Luminoso Cometa Un acto Terrorista Aquí En la ciudad De Lima El comunismo Tiene dos vertentes Tiene un ala Más radical Y tiene un ala Más blanda El ala radical Es la que cometió El atentado En el braille El ala más blanda Es la que acompaña Al señor Pedro Castillo Que está alrededor De Pedro Castillo Son los que tienen Cinco congresistas El ala más radical Fue la que tomó Las armas Y cometió Este monstruoso acto En el braille Vía Caracas El foro de San Pablo Ha determinado Que se cometa Un acto Del mismo tipo O parecido Alrededor de Pedro Castillo Él va a sobrevivir Pero lo van a victimizar Una corona Sobre el de víctima De santo Y quizás Ni siquiera irá al debate Bueno Abarrinando Santo Pues Definitivamente Lo que tienen que hacer Es Todo lo que Todas las predicciones Que hagan Es al revés Siempre Claro ¿Te acuerdas Desde que dijo Que Brasil Iba a ganarle A Alemania ¿Te acuerdas? Sí ¿Cuántas pepas Le metió Alemania a Brasil? Siete a uno Lo violó en su casa En su casa Y bueno Y también ha dicho Como todas las veces Que apostoló Keiko Ha dicho que Keiko Iba a ganar Así que Por sus obras Los conoceréis Pero qué tal Más allá de las cuestiones políticas Hay que preguntarle a nuestro amigo abogado Más adelante Si esto no es No está cometiendo aquí varios delitos O sea Acusar a alguien De tener vínculos Más allá de las preferencias políticas Y sobre todo decir Que va a haber un atentado O sea Yo creo que ahí está incurriendo En varias cosas Que Claro Si las leyes Realmente se aplicaran Este ¿No? Hay que tener bastante prudencia Y cuidado Por eso ponemos ahí Advertencias Si a su tía A su abuelita Lo que sea Les mandan este tipo de videos Adviértanle por favor Que no los compartan Porque Ya estamos Ya estamos Ya sabe quiénes comitieron El crimen Las matanzas El otro día O sea Exacto ¿No? Eso es lo que ni siquiera Hoy día Sagasti ha dicho Que se va a investigar O sea No se sabe Y este pata ya lo sabe Así es Así es No sabe nada Este tipo de pacotillas No sirve para nada Que se multiplique por héroes Claro Que sigue haciendo previsión El espectáculo El foro de Sao Paulo Es un cajón así De conspiranoicos ¿No? O sea Este La gente conspiranoica De derecha Tiene ese Así Ese cajón De donde saca sus ideas Más o menos Es como el nuevo orden mundial Lo pensaron en el foro de Sao Paulo Y en realidad Ese foro de Sao Paulo Es lo más inepto que hay O sea Se reúnen así O sea Nunca han logrado nada De esas causas Se reúnen a hablar huevada Lo están sobrevalorando Funciona como un think tank De así Media caña ¿No? Pero no No hace más que eso Claro Acá Bueno Si van a decir Y dicen Que se multiplique por cero ¿No? Está bien Tienes razón Este Estimada ¡Marisol! Y para no dejar Antes que no gane tiempo Para no dejar Esta noticia Que también tiene que ver Con otro personaje célebre De la televisión peruana ¿Qué dijo? Vamos a ver El polémico conductor de televisión Andrés Hurtado Más conocido como Chibolín Se pronunció Sobre los rayos Relámpagos y truenos Que se registraron Este 24 de mayo En la capital Para el pintoresco presentador Se nos avecina Una invasión extraterrestre Lo que para los humanos Es un fenómeno fortuito Mera casualidad en el cielo Para quienes sabemos la verdad No es más que la primera señal No habrá una segunda La llegada de nuestros hermanos superiores En sus naves es inminente Quienes creímos sin ver Seremos quienes subamos a las naves Escribió en su cuenta de Instagram Sin embargo Esta no sería la primera vez Que Chibolín Realiza polémicos comentarios Sobre la llegada de extraterrestres A nuestro planeta En mayo del 2020 Posteó Un video en el que se pueden apreciar Imágenes de algunas luces Y objetos voladores No identificados en el cielo Los que para él Son naves extraterrestres Ya están en Lima Todo tiene un límite Ahora quiero ver A los ignorantes E insulsos Que pusieron en duda A mis hermanos superiores Quien tenga ojos Que vea Escribió Junto al video Que tiene una duración De aproximadamente Tres minutos Y tú ¿Qué le dirías a Chibolín? Que es un huevón ¿Qué más le voy a decir? Oye, más respeto Con el que pudo haber sido Tu presidente Si es que se presentaba En la época En que Rubén Yumbro Le dijo que iba A ser presidente ¿No? Más a presidente En el arco de redes Son tan locos Pero yo te juro Que prefiero Verlo diciendo estas cosas A verlo llorar Como en ese programa anterior Puta, qué patético Por lo menos Acá no da risa En el otro caso Da cólera Claro Le estás afalando con Gabriel Que el foro es opol Es Nada Bueno Ya estamos Ya estamos raspando Con la hora Así que vamos rapidito Nomás con la noticia Porque esta noticia Tiene que ver con el coronavirus Así que vamos Vamos a verla El toque nomás La variante C37 Así está clasificada Ha sido evaluada Y a partir de abril Se ha notado Una presencia Notoria Esta variante Es una variante Denominada De preocupación Teníamos ya Dos identificadas La P1 Que se le denomina La brasilera Y la B117 Que es la inglesa Que son las dos Que estaban en el país Estas Continúan circulando En el Perú Pero la variante C37 Al inicio Solo Digamos El primer caso O los primeros casos Fueron en noviembre Hasta marzo Se habrían detectado Unos 20 casos Simplemente Pero en un estudio Que se ha realizado En abril Si se logra tener Una Un diagnóstico Más certero Y como van a ver Ustedes a continuación Con una presencia Predominante De la C37 Respecto de las Anteriores Wow Este Esa Una variante De las peligrosas ¿No? Porque son de lesión En general Pregunta es claro ¿Vamos a morir? Vamos a morir No Yo creo que Sí Este Valría la pena Aclarar Cómo es la clasificación ¿No? El CDS Hace una clasificación De los virus Porque como ya sabemos Los virus Tienden Escucho un retorno Sí Ya bueno Los virus tienden A mutar Muy rápidamente Como Empiezan Se replican También rápidamente Hay mucha mayor Posibilidad De que puedan haber Errores En cada replicación Entonces siempre Va a haber mutaciones Pero De todas estas Mutaciones Que son al azar Obviamente Va a haber algunas Que sí Van a generar Interés Para los científicos Porque ya se ha evaluado Que algunas alteraciones En el ARN Hacen que sea Más viral O más contagioso Y sí puede afectar En lo que es La respuesta Inmunitaria Que tenemos nosotros Frente al virus Cuando hablan De una variante De interés Son cuatro Clasificaciones Que hacen Los virus Que no son Ni de interés Ni de Ni de preocupación Que son la mayoría Las variantes Que son de interés Que sí hay Alteraciones Y mutaciones Que hacen Que pueda ser Que pueda haber Cambios En En cómo se enlaza El virus En cómo se adhiere A su huésped Y también Y esta unión Que se hace Más fuerte Y más eficaz Puede afectar También En el futuro Cómo se va A contagiar A nivel Human-humano ¿No? Ahora En lo que es La variante De preocupación Ahí ya se juntan Un grupo De mutaciones Que son A favor Del virus Aquí ya hablamos De este En este caso Que ha presentado La noticia Andy Sí Es una variante De preocupación Porque se han juntado Un grupo De dos a más Mutaciones Que eran de interés Entonces Sí es mucho Más contagiosa Sí puede llegar A alterar El No solamente El diagnóstico Porque las pruebas Están dirigidas También A un tipo De Pueda afectar El diagnóstico Puede afectar La vacunación Puede afectar La respuesta inmune Entonces No hay mucho Por hacer Algo Investigar Eso le queda Al INS Y A la población Cuidarse Más Mientras Más Tiempo Contagiándose Las personas Mientras más Contagios Hay Más Probabilidad Hay de que Sucedan Más Mutaciones Y más Variantes Y más Variantes De preocupación Exactamente Seguir Con las medidas De bioseguridad Para cortar La cadena Eso es lo que Se necesita Cortar la cadena De contagios Y que no siga Bueno Si hay Convergencia Entre este virus Y esta variante Y la brasileña O la inglesa Es que depende Depende de cada zona Que sea De interés O de O de Preocupación El detalle Con nosotros Es que si Estamos Ya colapsados Hace mucho Tiempo Y a pesar De que ya No pasan Las noticias Que no hay Camas de UCI Si todavía Estamos en la Situación De hace meses Solamente Que no lo vemos En las noticias Como antes Estamos igual No es que Hayan Mejorado Mucho O sea No están muriendo Pero estamos Colapsados Yo creo que Se hace necesario Hacer un programa Ya sobre este tema Un programa especial Para hablar largamente De este tema Está nuestro invitado Y ahí está tocando La puerta de pantalla Vamos a una pausa Una cortita pausa Y entramos ya Al tema de fondo Aquí Volvemos a la pausa Compartan la transmisión Por favor Compartan 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 Ayúdenos por favor A llegar a más personas Que tenemos un gran invitado Tras la pausa Volvemos aquí en Paranormal Bueno mi nombre es Germán Buloarte Administrador egresado Y gerente de Fake News SAC No más que noticias falsas Nosotros creamos estrategias De comunicación Que interpretan la realidad Yo redacto de todo Documentos oficiales Notas de prensa Estudios científicos Lo que sea Relleno los espacios Cambio palabras Es sencillo Bueno yo tomo Todos los textos Que ella me da Y hago artículos Publicaciones Estudios Bueno Estudios científicos Ponemos un logo Y bueno También inventamos diarios El Philadelphia Today El Oregon News El Financiero de Bogotá Parece que existen Pero Bueno Vamos ¡Vamos! Yo tengo varios grupos Varios perfiles De diferentes ideologías Y hago que se peleen Entre ellos Hola Karen En este momento No te puedes dejar engañar No podemos caer en el juego El esposo de mi prima Fernanda Tiene un contacto Un contacto que dice Que en el ministerio Hay información Hay gente que quiere confundirte No te dejes engañar Por favor Por los medios tradicionales Te lo ruego No te dejes engañar No te dejes naciones No te dejes engañar No te dejes engañar Y no te dejes engañar Bien, volvemos aquí en Paranormales Estamos ahí viendo la publicidad sobre las fake news Y tenemos también ahí conectado al doctor Juan José Quispe Que nos acompaña esta noche Por fin nos acompaña el doctor Quispe Después lo esperábamos el programa pasado, no pudo llegar Pero ahora está aquí con nosotros ¿Cómo está doctor Juan José Quispe? Bienvenido a Paranormales Andy, buenas noches de todos los amigos que están ahí con ustedes Buenas noches nuevamente Y lo primero que tengo que decir es disculparme por no haber podido estar la vez pasada Pero creo que hoy día nos vamos a reivindicar largamente Eso es lo importante doctor, lo importante es eso Está acá con nosotros y ahora sí Quedaron varias preguntas de la vez anterior Que de pronto las podemos empezar ahora Además, el tema de los derechos humanos es un tema Bueno, perdón, el doctor Juan José Quispe es abogado penalista Y tiene muchos años viendo casos de derechos humanos De violación de derechos humanos Ha defendido casos emblemáticos Y tiene una experiencia no solo académica Sino en el campo mismo Y eso es importante para poder conversar sobre el tema Ahora, este tema parece sencillo Parece sencillo, pero en realidad no lo es De hecho, es complicado Algunos tienen resistencias Lo que hemos vivido hace poquito nomás Es un claro atentado a los derechos humanos Lo que se ve en el BRAEN Ese es un hecho Que, bueno, se ha politizado por la coyuntura electoral Pero no deja de ser un caso lamentable Donde se han perdido vidas Pero no es la primera vez Y de pronto ahí el doctor Juan José Quispe esta noche Nos va a explicar Usted, doctor, ha viajado bastante por la selva del país Entonces ha visto directamente Cómo son estas realidades Que a veces desde Lima no las vemos Nos acordamos cada cinco años de pronto cuando pasa esto Pero ocurren todo el tiempo Ocurren todo el tiempo Entonces eso también vamos a verlo en esta parte Por acá estaba la nota de... La voy a encontrar por ahí Pero, mientras tanto, más bien me gustaría empezar Donde quedamos en el programa anterior Cuando conversamos con Merlín Chambi Y planteamos esta pregunta Que no se respondió al final del programa Porque necesitábamos más bien El enfoque y la perspectiva legal De este tema de Cómo le llamamos a lo que vivimos en los ochentos Si le llamamos terrorismo Conflicto de mago interno Guerra subversiva Es decir, hay toda una terminología Que se armó realmente todo un debate Se armó todo un debate al respecto Me gustaría, doctor Juan José Escuchar esto que es parte de un documental Que se emitió hace unos años en Canal 7 Pero me parece válido escuchar Las voces opuestas Aquellos que dicen No se le va a llamar de tal manera Si no se le va a llamar de esta forma ¿Y por qué? Y en este caso, por ejemplo Roberto Quiabra Que es conocido, es muy conocido Tenía una posición muy particular Que creo que representa A este sector de las fuerzas armadas Que se siente Que se siente que Les está acusando de algo Que ellos no tienen responsabilidad Así que vamos a escucharlo Lo que se señala en el informe De la Comisión de la Verdad En las fuerzas armadas Estamos de acuerdo en el diagnóstico En lo que estamos completamente En desacuerdo Es que en nuestro país No hubo un conflicto armado interno En el país hubo una guerra subversiva En el país no hubo años De violencia política En el país no se cometieron Delitos de lesa humanidad Ni abusos sistemáticos Y generalizados A los derechos humanos Porque eso significaría Que debería haber Habido una política de Estado Significaría que todos los oficiales Que participaron en esta guerra Serían conscientes De que participaban En la destrucción En la eliminación De ciudades completas Y eso no puede darse Por primer lugar Porque no existe esa política Aquí no había una estrategia única Habían estrategias particulares Que hubo excesos Hubo excesos innegables Hay excesos que tienen que ser sancionados Porque son injustificados Los hechos que se cometieron Pero hay otros que son productos De la acción militar Que tiene que darse En este tipo de guerra Y eso es lo que no se tiene en cuenta Se dijo que es una guerra, ¿no? Claro Doctor José Quispe Finalmente, ¿cómo? Por ejemplo, cuando el fiscal José Domingo Pérez Que también pasamos ese video La semana pasada Fue a México Y se expresó De, ¿no? De encender luminoso Como una guerrilla, ¿no? Y le hicieron leña Le hicieron trisas aquí En su momento, obviamente Por cuestiones políticas, ¿no? Doctor, entonces Desde el punto de vista legal ¿Cómo se define esto finalmente? ¿Cómo lo resolvemos? O sea, porque hay un contexto internacional Hay un contexto local Hay una jurisprudencia Pero nos gustaría que usted nos explique, doctor A ver En segundo lugar A señalar, pues, que hubieron excesos Fue una guerra interna Fue una Una lucha contra un enemigo oculto Pero acá Y lo peor que dicen Es que no se cometieron graves violaciones A los derechos humanos, ¿no? Entonces Si el torturar Ejecutar sumariamente Ejecutar sumariamente Desaparecer personas No son violaciones a los derechos humanos Entonces, ¿de qué estamos hablando? Eso está regulado No solamente por el Código Penal Está regulado por la Convención Americana de Derechos Humanos Está regulado por las sentencias De la Corte Interamericana de Derechos Humanos ¿No? Y la mayoría de De miembros de las Fuerzas Armadas Señalan que ellos, pues No daban una orden para matar gente Esas matanzas que hubieron De manera sistemática Generalizada Como bien dices tú, Andy Se realizaron, por ejemplo La matanza de Ajomarca La matanza de El Frontón La matanza de Nukmahuayco En el Cusco La matanza de pobladores De Pucará De los estudiantes De la Universidad del Centro La desaparición De estudiantes De la Cantuta Etcétera Si eso no son Graves violaciones A los derechos humanos De verdad que yo Diría, no sé Cómo llegó a ser ministro El señor ¿Qué habrá? Porque Lo primero que tiene que reconocerse Que eso sí son Graves violaciones A los derechos humanos Y eso se conoce Como política Contrasubversiva Es decir Desde el presidente De la república Tiene su política Contrasubversiva Que lo va a dirigir El comando conjunto De las fuerzas armadas ¿No? Había políticas Contrasubversivas En el gobierno De Fujimori En el gobierno De Alan García Y es básicamente Donde Eran Por ejemplo Por Por Etapas O por años ¿No? Primero se Desaparecían Estudiantes Luego Eran Este Asesinados Estudiantes De la universidad Del centro Por ejemplo En Huancayo ¿No? Cada semana Del mes Aparecía un estudiante Muerto Tirado En alguna calle De la ciudad De Huancayo Y eso Lo hacían Lógicamente No eran hechos Aislados Estamos hablando De Veinte Treinta Cincuenta Cien Trescientas Personas Entonces No podemos decir Que son hechos Aislados No podemos decir Que son excesos Sino más bien Podemos decir Que son Acciones sistemáticas Y generalizadas Que se han cometido Durante Los diferentes Gobiernos Especialmente ¿No? Desde Mil novecientos Ochenta Hasta el año Dos mil ¿No? Y las fuerzas armadas Siempre van a Van a Decir Que ellos Solamente Cometieron Excesos Pero por ejemplo Un férreo Defensor De 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 las fuerzas armadas Es no solamente Quiabra Sino Casi todos Los ministros Del señor Rafael Rey Rey También Decía pues Que Y mentían Al país Y esta es una buena Oportunidad Para que La gente De El programa Escuche Que la comisión De la verdad Uno No Señaló En ningún Momento En ninguno De los tomos Ni en las Conclusiones De la Del informe Final Que fue entregado Finalmente Al 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 terminar Su mandato Este Que Sean Los miembros De las fuerzas armadas Los que Cometieron La mayor cantidad De violaciones A los derechos humanos Sino Es bien Claro En señalar Que fue Sendero Luminoso Los que Convieron Las más Grades Violaciones A los derechos Humanos En el país No Entonces Tampoco Están de acuerdo Con el concepto Que 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 Ha puesto La comisión De la verdad No Es decir El Conflicto Armado Interno Es El Debate Sobre el Término Doctor Ya Y ese Debate Sigue hasta Ahora Hasta hoy Hasta el 2021 Sigue el Debate Sobre el Término De Como Le Llamamos Claro Lo Que Señala La comisión De la verdad Es que En el Informe Se decía Los hechos Examinados Decenas De miles De personas Muertas En un Contexto De violencia Armada Y varios Otros miles De heridos O mutilados No puede Explicarse Sino por la Existencia De un Conflicto Armado Interno Regido Sin duda Alguna Por el Artículo 3 Común Precitado Entonces Esa Partecita Es la Que No Entiende Los militares Para que Exista Un Conflicto Armado Interno Tienen Que Darse Ciertas Características Es una Violación Al Convenio Ginebra Por ejemplo Tienen Que Darse Unas Características Muy Particulares Tiene Que Haber Fuerza O Violencia Armada Por ejemplo Tiene Que Haber Producación En el Tiempo Tiene Que Haber Organización Del Grupo Que Participa En Conflicto Y Que La Posibilidad De Que Conflicto Sea Entre Grupos Sin Requerir La Presencia De Fuerzas Estatales En Algunos Casos Si Tiene Todos Estos Requisitos Entonces Podemos Decir Que Estamos Hablando De Conflicto Armado Interno Que Es Diferente Al Terrorismo Porque El Terrorismo Es Como Lo Define La El Decreto Ley 27 4 7 5 Es Causar Zozobra Alarma Entre La Población Etcétera Etcétera Pero No se Puede Decir Que Vivimos Pues Una Un Terrorismo Y No Una No Un Conflicto Armado Interno Claro Ahora Lo que hay que Aclarar Que Dice Bueno Doctor Que Lo Precise Porque A ver Acciones Terroristas Son Poner Un Coche Bomba Volar Una Torre De Alta Tensión No Generar Zozobra En La Gente Entonces Algo Que Siempre Cuando Hemos Conversado No Se Pone Una Bomba En Una Torre De Attención Por El Gusto De Verla Caer ¿No? O sea Por Lo que Ay Que Bonito Me Gusta Ver Cómo Se Cae La Torre ¿No? Sino Que Eso persigue Un Tampoco Va ¿No? ¿No? Terrorismo Blanco Mucha Gente No Sabe Sabe Eso Eso También Es Una Forma De Generar Sobre Miedo En La Gente Obviamente Son Distintos Niveles Pero No Lo Que Ellos Buscan Es Y Ahí Está La Diferencia Clara ¿No? Ellos Generan Sobre ¿Por qué? Porque Lo que Querían Tomar Era el Poder ¿No? Y Uno De De los mecanismos para tomar el poder de parte de estos grupos, era generar miedo y temor en la gente. ¿Es eso, doctor? ¿Estoy correcto? Sí, 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 no. O sea, no resulta para nada despectivo afirmar, por ejemplo, que en el conflicto armado interno se cometieron actos de terrorismo. ¿Y qué es un acto de terrorismo? Es lo que te dije, ¿no? Es provocar, crear y mantener un estado de zozobra, alarma o temor en la población o en un sector de ella, ¿no? Realizar actos contra la vida de las personas, contra la libertad y seguridad personal, contra los edificios públicos, empleando armamentos, materias, artefactos explosivos, etcétera. Entonces, se confunde el término, ¿no? Lo que sí se puede decir es una una guerra, una suerte de guerra interna porque los actores son el estado por un lado aplicando su política contra subversiva y un grupo o miles de personas alzadas en armas que se enfrentan al estado con lo, como bien lo dices tú, Andy, con la finalidad de llegar al poder, ¿no? Entonces, Sendero Luminoso tenía, pues, su práctica del campo a la ciudad y ya estaban a punto, con Tarata ya estaban a punto de entrar a la ciudad porque ya el campo lo tenían casi dominado, ¿no? Tú veías, creo que el mejor ejemplo que ustedes pueden tener y después vamos a ir comentando, es la película La boca del lobo. Exacto, Y justo que lo menciona, doctor, quisiera para los chicos jóvenes que no han visto la película de pronto que también están viendo, me gustaría compartir esta escena porque esta escena es clave, porque creo que justifica, es el argumento ideológico detrás de muchas de las cosas que hemos visto en estos años, ¿no? O sea, esta indolencia respecto a muchas de las comunidades campesinas y todo eso tiene detrás una forma, un razonamiento, ¿no? Y creo que las palabras de este personaje de Gustavo Bueno, que es el teniente Iván Roca, grafica perfectamente el razonamiento detrás de muchas de estas masacres, vamos a verlo. ¿Alguno de ustedes sabe lo que es un manatí? ¿Usted es sargento? No, teniente. Los manatíes salían en manadas a comer hierbas a la orilla del río. Ahí los encontraban los cazadores. Entonces escogían a uno de ellos, a uno nada más, y a ese le clavaban el arpón. ¿Qué creen que hacían los otros entonces? Se escapaban. No. Se ponían a llorar por el compañero herido. Tres de los nuestros han caído a traición. Sendero los ha reventado como a perros. Yo respeto mucho la memoria de los difuntos. Pero una cosa sí les digo, el teniente Basulto le dio toda la ventaja al enemigo. Se puso a tiro y por eso están muertos él y los otros dos. Aquí uno tiene la obligación de ser precavido. Si no es por uno mismo, al menos por los demás. Porque a esos tres hombres les robaron las armas y con esas mismas armas nos van a atacar a nosotros cualquier día. Ellos ya están muertos y contra eso nada se puede. Pero nosotros, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Lamentarnos? ¿Ponernos a llorar como los manatíes? No, señores. Eso de ninguna manera. Aquí no estamos para llorar a nadie, sino para acabar con la subversión. Y eso es exactamente lo que vamos a hacer. Los que no lo sabían ya lo saben. Estamos en una guerra y la guerra no se gana ocultándose bajo un techo. La guerra se gana atacando. Y esto es, más allá de la ficción, que, bueno, esta es una película que representa la matanza de sojos, ¿no? La matanza de sojos es en la que está basada esta película, ¿no? Pero el concepto, dice, no, la guerra se gana atacando, ¿no? O sea, no ocultando eso bajo un techo. Pero creo que es la justificación de lo que se llamó un momento, coloquialmente, la guerra sucia, ¿no? Es decir, si en esa comunidad hay, no sé, pues, cien personas, ¿no? Y más o menos tengo la sospecha de que hay tres o cuatro senderistas, ¿no? O lo que decía Carlos Iván de Gregorio, ¿no? O sea, ese prejuicio, ¿no? Es decir, si tiene ciertas características y estos rasgos, este debe ser senderista. O sea, mejor matamos a todos y la lógica es muerto el perro, se acabó la rabia, ¿no? Por si acaso. Y se arrasa toda la comunidad. Doctor. Sí, mira, y eso lo tenemos claro en dos puntos, Andy. Hay una parte también de la película, está la boca del lobo, donde se ve que ocurre una violación de una de una chica que este, vendía sus bodegas, tenía su bodega, ¿no? Entonces, esa parte es idéntica a lo que le sucedió a una persona que defiendo en estos momentos del caso de Manta y Vilca. Manta y Vilca. Violaciones sexuales, ¿no? Cometidas en las bases militares de Manta y Vilca o por miembros de la base militares, porque no solamente las violaciones se cometieron dentro de la base, sino también así, ¿no? Y una de las agraviadas narra la misma forma cuando yo vi la película, o mejor dicho, cuando ya tomamos conocimiento de estos hechos, dije, esta película de la boca del lobo también se puso en relieve un tema que hasta el año dos mil dos nadie la conocía, ¿no? Porque tú sabes que la Comisión de la Verdad a través de la Comisión de la Verdad a la cual yo participé también, fui parte de la Unidad de Investigaciones Especiales, es que se evidenciaron las violaciones cometidas tanto por los miembros de las Fuerzas Armadas como por Sendero Luminoso y el MRTA, ¿no? entonces y también lo puedes tener como segundo ejemplo del pensamiento militar y de la estrategia del gobierno en el caso de Fujimori con la creación del Grupo Colina y la Matanza de Barrios Altos en donde se matan a niños y los mismos este los mismos asesinos del Grupo Colina comandado o liderado por Martín Rivas ¿no? este decían pues que si ese niño es terrorista tenía que morir sí o sí porque más adelante los podían matar a él o a sus hijos entonces ellos tenían esa idea de que todos son y si son niños con mayor razón ¿por qué? porque después van a tomar las armas y el fusil y van a comenzar a matar personas terrible terrible y ya que mencionas lo de Barrios Altos este caso emblemático justo ahora leía un post de estos exacerbados que hemos visto por estos días porque todo el mundo se ha vuelto especialista experto en el tema y decía no pero solamente son tanta cantidad de muertos comparado con la cantidad que ha dejado ascender entonces yo me ponía a pensar claro porque no ha sido tu familia no ha sido tu primo no ha sido tu hijo no ha sido tu mamá la que han matado es fácil hablar en abstracto decir son unos cuantos unos cuantos que se han muerto y yo creo que ahí es importante reivindicar lo que se dijo doctor y también tiene que ver con esto terrorismo y guerra malinterna si solamente fuera terrorismo se podría derrotar militarmente como fue en los 60 pero al no ser solamente terrorismo a secas y no tener un objetivo político la forma en la que se tendría que desarticular esto es con inteligencia y el jeguín demostró eso entonces mucha gente no prestó atención porque el megajuicio el juicio de Fujimori fue larguísimo tuvo un montón de sesiones un montón de gente participó pero rescatamos rescaté este fragmentito del mismo Benedicto Jiménez o sea Benedicto Jiménez no lo pongo acusar de ser rojete de ser pro marxista y nada sino creo que es quien tiene la mayor autoridad sobre la investigación de estos hechos entonces él dice algo muy importante en una parte cuando está dando su testimonio sobre sobre lo que pasó en Barrios Altos vamos a escucharlo con atención sucede esto en la matanza de Barrios Altos a fines del 91 creo era noviembre me acuerdo bien el jeguín estaba detrás del aparato de defensa y estábamos llegando ya a capturar a la selva de dirección entonces cuando yo digo que del análisis y la documentación de Buenavista llegamos a los refugios y ahí se hizo vigilancia y llegamos a la casona de Guanta que es increíble porque los dirigentes de sendero no vivían ahí pues Milton Douglas Silva daba lo que manejaba el aparato de defensa era un estudiante de derecho en los últimos años que vivía en un cuarto en Surquillo y se había desligado completamente la familia él vivía como ellos lo conocen clandestino ¿no? y era difícil ubicarlo él ¿no? tal es así que para nuestro conocimiento esa matanza fue inútil porque los senderistas entre ellos mismos no se van a conocer ellos cuando hacen un destacamento hacen un atentado ese día ellos se conocen por pseudónimo hacen su atentado y pues cada 15 va a vivir en forma clandestina ni ellos mismos saben cómo se llaman entonces no puede darse que estos refugios senderistas ¿no? como Barrio Salto donde estén viviendo y todo el mundo se conoce o sea este tipo de acciones son excesos son barbaries que son antítices de lo que es inteligencia es importante el testimonio para los que no están metidos en el tema o no no lo que decía acá Benedicto Jiménez es que lo que hacían los senderistas era el compartimentaje se llama eso es decir uno no conocía al nexo y al siguiente y al siguiente porque si agarraban a uno no sabía a quién tirarle dedo porque no sabía quién era su nexo no sabía cómo se llamaba exacto entonces era una manera de proteger también sus vínculos entonces por eso decía que era absurdo imaginar pues un tono de senderistas ¿no? porque que es más o menos la idea que se planteó en Barrio Salto doctor Quijal sí mira tuve la oportunidad de leer y es un es un libro que se me extravió y si alguien lo tiene la verdad que le voy a agradecer bastante que que me lo preste nuevamente efectivamente el terrorismo se derrota con inteligencia ¿no? y había un libro que se llamaba el ABC de Sendero Luminoso y el MRTA escrito por un tal Jerónimo Inca pero que en realidad nunca existió sino Jerónimo Inca eran las iniciales de G. In Jerónimo Inca por eso le pusieron en donde ellos daban cuenta de por ejemplo ¿no? las diferencias las diferencias que hacían el MRTA con con el Sendero Luminoso en el MRTA a los a los camaradas se les ponía un apelativo en cambio a los senderistas se les cambiaba de nombre si uno era Juan pues Juan José que soy yo era el camarada Raúl por decir en el MRTA eran básicamente apodos chapas que se les ponía ahí había una gran diferencia me quedo con la última parte que dice Benedicto Jiménez cuando señala que fue una barbarie ¿no? fue una barbarie de ambos lados en donde la población civil estaba entre dos fuegos en el medio estaba en el justo medio ¿por qué? porque por un lado venían los terroristas ¿no? y les obligaba a colaborar o si no colaboraban los mataban les obligaban a que dieran alimentos a que los hospedaran y si no hacían eso los mataban o se llevaba en arrasaban una una comunidad y se llevaban a los niños para adoctrinarlos desde jóvenes terrible terrible y por el lado del estado era una respuesta de la peor reforma ¿no? es decir violando los derechos fundamentales reconocidos en tratados internacionales y que este tenía el estado peruano la obligación de respetar ¿no? estos derechos y estas cumplir las obligaciones asumidas y en ese sentido fue brutal la forma como este sendero perdón el gobierno combatió la subversión ¿no? es decir muerte por muerto por muerto como lo vimos en la película el lobo ¿no? si mataban a uno a un policía o mataba a un militar lo que hacían los militares arrasaban con toda la comunidad ¿no? por eso hay hay matanzas grandes y conocidas que la señalé al iniciar ¿no? por ejemplo la matanza de 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 el 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 denominado camión ¿no? era no, 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 no era el carnicero de los andes el otro es el comandante camión claro pero lo que hicieron es tomaron la información entre comillas de inteligencia de que la comarca era una zona liberada era una zona donde la mayoría de su población eran eran terroristas o colaboraban con terroristas entonces ¿qué es lo que hicieron? se hizo un plan operativo y finalmente los mataron asesinaron cruelmente a las personas hasta quemarlos en algunos casos vivos en algunos casos ya estaban muertos y quemaron los muertos en sus repetidas casas ¿no? los ponían a hombres en un lado y a mujeres a otro lado y inclusive hubieron violaciones ¿no? estamos hablando de 69 personas en el caso de Lugmahuayco también fuerzas combinadas de la 44 comandancia de la ex guardia civil y el ejército peruano desaparecieron a 72 personas entonces estamos hablando de de barbarie de matanzas bastante graves y sobre todo ¿no? que viene la orden desde la presidencia de la república ¿no? por eso es que han sido juzgados varios presidentes sobre todo Fujimori por el tema de la matanza de varios altos hay una pregunta clave doctor que está muy vinculada al tema que estamos conversando esta noche de derechos humanos ¿no? y que se suele repetir mucho ¿no? bueno los senderistas han sido han sido brutales ¿no? han masacrado torturado mutilado violado asesinado eso eso es clarísimo entonces y que lo traemos a nuestro tiempo ¿no? muchos se preguntan es ¿por qué vamos a respetar los derechos humanos de una persona que mata que viola que asesina que tortura es una pregunta que la gente se hace hasta hoy ¿no? y de hecho que esa es la justificación para todo que va desde la época de sendero hasta en la actualidad cuando agarran un choro y dicen bueno si se pate choro hay que matarlo quemarlo o si la policía detiene a alguien doctor hay un caso emblemático también el de Gerson Falla que lo detuvieron y golpearon hasta la muerte en una comisaría entonces traigo a colación porque no es un tema lejano es un tema que de hecho tiene mucha vigencia y que incluso el discurso político ha logrado instalar en mucha gente que los derechos humanos son una tontería que los derechos humanos son cosas de caviares de rojos que no sirven para nada que justifican la muerte cuando en realidad deberíamos salirnos de la corte interamericana de derechos humanos denunciar el pacto de San José de Costa Rica y de hecho muchos políticos lo utilizan cada cierto tiempo en campaña para generar reitos políticos doctor mire ciertamente toda persona todo ser humano tiene sus derechos fundamentales garantizados por los estados a través de las constituciones a través de la ratificación de los tratados hay diferentes tratados la convención americana de derechos humanos el tratado que prohíbe la tortura etcétera entonces y en nuestra propia constitución también se establece una serie de derechos que tienen las personas que son detenidas ¿no? porque causa indignación sí lógicamente una indignación grande es que por ejemplo ¿no? los miembros de Sendero Luminoso el MRTA cometieron matanzas también como la de Lucanamarca o mataban a policías mataban a a a militares ¿no? y estas personas pues tenían se dice que tienen sus sus derechos que 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 no deberían mejor dicho que lo que dices tú ¿no? que no deberían respetar sus derechos porque ellos no respetaron los derechos de las personas que torturaron la respuesta también es sencilla ¿por qué? porque aparte de los de lo que establece la constitución y los tratados internacionales no estamos en una sociedad pues arcaica ¿no? ya hay un respeto y una obligación de los estados de respetar toda por ejemplo el derecho en la constitución se dice bien claramente derecho a la vida derecho a las garantías judiciales a un abogado defensor a ser llevado a un juicio ya que se recibe una sentencia porque si eso es así entonces también podríamos decir que las personas que cometen actos de corrupción también de frente habría que matarlos ¿no? entonces yo creo que así no se dan las cosas sino que el estado tiene una obligación a través del poder judicial de llevar a juicio a aquellas personas que han cometido graves violaciones a los derechos humanos o en todo caso delitos comunes como lo que cometen los funcionarios públicos cuando asumen su función de alcalde o gobernadores o presidente de la república claro ahora hay otra cosa que legalmente no se entiende y que bueno por saludo la consulta por ejemplo en esos años se realizaron muchos juicios de jueces sin rostros y tribunales militares el mismo Guzmán estuvo en un tribunal militar y algunos no entendían muy bien cómo por ejemplo en un momento se obligó digamos al estado peruano porque este es un tema de estados a que otra vez digamos que lo sometan nuevamente pero ya bajo fuero civil entonces todo el mundo otra vez lamentablemente las coyunturas políticas quitan la serenidad de la gente entonces dicen y a veces quieren liberar a los terroristas ¿por qué los van a juzgar otra vez si ya están sentenciados? porque en ese momento la noticia era ah los van a liberar los van a soltar están haciendo esto para liberarlos para soltarlos cuando en realidad lo que estaban pidiendo es que sus juicios vuelvan otra vez bajo el fuero civil y con garantías incluso se habla de otro tema otro tema bastante candente es el tema de las reparaciones entonces dicen ¿para qué vamos a reparar a estos miserables? si han matado igual la misma lógica entonces ¿para qué se les va a reparar? y otro concepto que es más polémico todavía doctor que es el tema de que una vez que cumplen su sentencia salgan en libertad hemos visto un caso emblemático creo que es el de Lori Berenson que prácticamente salió y son apestados sociales pues es la verdad entonces y se convierte entonces nos lleva a pensar otro el otro el otro el otro asunto que es polémico obviamente es polémico debatible que es la reinserción ¿no? ¿en qué momento quienes pueden reinsertarse a la sociedad después de lo que han hecho merecen el respeto a las garantías que tienen del vivo proceso y finalmente ¿cómo ayudamos? esto ayuda a construir una civilidad que muchas veces no se entiende porque si uno toca siquiera tiene la posibilidad de explicar estas cosas ya te están tilando ya sabes cómo doctor sí bueno ese es el el viejo cuento de de la y les voy a dar como ejemplo algunas cosas el viejo cuento de las fuerzas armadas sobre todo del en el programa de Rey con Barba que defiende siempre a las fuerzas armadas ¿no? eh eh de señalar pues que las eh la corte interamericana de derechos humanos no sirve para nada solamente sirve para reparar a a delincuentes terroristas y no a a pobres policías o militares que valerosamente se enfrentaron a los a los terroristas eso es completamente falso y les voy a decir por qué primero porque eh el estado peruano como ya les dije y hemos estado hablando toda la noche creo que he estado repitiendo varias veces tiene que cumplir primero eh con los tratados y convenios internacionales y en y en eso el estado si viola esos derechos que se ha comprometido a través de la ratificación hecha por el congreso de la república de los tratados y que forman parte del derecho nacional entonces a nivel internacional hay una justicia que se llama eh que se llega perdón a través de la comisión y la corte interamericana de derechos humanos es cuando por ejemplo no les voy a poner el caso eh no con nombre sino el el caso era esta señorita era una chica que eh estaba siendo captada por el MRTA y a través de eh se enamoró de un mando de del MRTA y finalmente fue capturada y fue violada por todos los eh sus captores durante tres días ¿no? y finalmente fue condenada por el eh por el Poder Judicial porque si pertenecía al MRTA entonces ¿qué es lo que se hace? la justicia acá a ella la condenó por ser parte del movimiento revolucionario Tupa Camacho pero ella también reclamó un derecho válido es decir que tenían que respetar su integridad física que no la debieron violar y denunció a través de su abogado ¿no? al Estado peruano porque el Estado peruano incumplió los tratados y convenios internacionales a través de los efectivos de la de la DIRCOTE que fueron los que finalmente la violentaron sexualmente entonces ¿qué hace el 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 Estado peruano se va a defender ante la demanda que le hace esta persona ¿no? y se llega a demostrar que efectivamente fue detenida que estuvo retenida detenida indebidamente por más tiempo del plazo legal de la ley que fue ultrajada sexualmente y como consecuencia de ello nació una persona entonces la sanción a nivel internacional para el Estado peruano es que ha violentado y por tanto tiene que investigar y juzgar quienes fueron los autores de esta muerte y eso es el encargo que se hace el Estado para que el Poder Judicial pueda llevar esa esa misión entonces si se comprueba que y como en este caso que les he contado se comprobó que el Estado violó derechos de una ciudadana peruana entonces tenían que repararse sí o sí porque la por más que haya guerra interna conflicto armado interno terrorismo como quieran lucha contra subversiva como quieran llamarle lo que sucedió en la época de 1980 al 2000 ¿no? entonces si se si se han violado derechos la policía tenía la obligación de capturar y de poner a disposición de la fiscalía a una presunta delincuente subversiva esa esa era la función de la policía la policía cometió la violación tiene que pagar el el Estado es reconocido culpable de no haber sancionado a estas personas y por eso es que se les da una indemnización entonces no se le está dando por el hecho de que de que sea terror de que sea el MRTA sino se le está dando porque es una persona que se le ha violentado un derecho que no nunca debió hacer el Estado en la lucha contra la subversión violaciones sexuales torturas desapariciones entonces esto es lo que la gente no entiende y cree y cree que la Corte Interamericana de Derechos Humanos solamente sirve para indemnizar a a a a presuntas terroristas sino que estas personas han acudido a esta instancia internacional y han logrado demostrar que efectivamente se cometieron violaciones a sus derechos ahora la Corte atiende temas diversos he visto casos de sindicatos de gente que ha sido que reclama sus derechos laborales es decir hay un montón de casos que bueno la gente solamente muchos se quedan solamente con estos casos pero hay más pero me gustaría Adrián Miguel también si tiene algunas preguntas aquí para el doctor yo tengo varias pero por favor adelante si yo creo que lo quería regresar un poquito a lo que dijo este señor Kiabra al comienzo en esa entrevista que le hicieron yo creo que lo que hay detrás de ese discurso que es bien común que es que estos fueron excesos tratarlo como exceso es que si uno para ellos desde su punto de vista si se comienza a condenar con más fuerza a los que han cometido abusos crímenes o crímenes contra los derechos humanos de parte de las fuerzas militares después va a ser más difícil que haya acción militar cuando se necesite porque van a sentirse que están debilitados que tienen alguien que los que los puede después meter adentro otra vez entonces yo creo que ese es el discurso que hay detrás de toda esta idea no es que lo crean ellos realmente que no ha habido crimen sino que tienen que decir que ha sido simplemente exceso entonces ¿cómo se podría responder a eso? mire como ya lo hemos venido señalando el hecho de que de cometer de manera sistemática desapariciones ejecuciones sumarias en diferentes partes del país durante los estados de emergencia con el control que tienen este los militares sobre la población civil como consecuencia de la declaración del estado de emergencia entonces no puede decir que son excesos sino más bien que son situaciones en donde se han producido violaciones a los derechos de las personas pero yo les voy a dar algo a conocer que también la gente tiene que saber porque poco se habla y todos siempre quieren toman partido pues por el por los militares que tenían que matar a los terroristas que están bien muertos ¿no? en primer lugar el el tema de que es falso que haya o condena o que estén más de mil policías militares del ejército condenados por graves violaciones a los derechos humanos si yo les digo la cantidad no pasarán de 50 o 100 personas no más en cambio los terroristas que han sido encontrados este encontrados culpables si están condenados como los cabecillas ¿no? como Abimael Guzmán el cabecilla del MRTA y otros condenados a penas mínimas de 20 años y máximas a cadena perpetuo entonces ¿dónde está la la gran mentira es de que siempre se ha venido diciendo que lo se ha condenado a muchos militares cuando eso es absolutamente falso y lo otro que decía Andy con respecto a que los tribunales sin rostro ¿por qué que se volvieron a juzgar? todo esto tiene también su vigencia a partir de que a nivel internacional se determinó que esos juicios llevados por tribunales sin rostro y yo les voy a poner un ejemplo que ustedes de repente no lo conocen los tribunales sin rostro se crearon a partir de 1992 con después del autogolpe de 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 a este a los terroristas no eran unas eran unas salas especiales donde se ponía una luna grande y amplia que se supone que detrás de esas lunas que no se podía ver nada no estaban los 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 jueces sin rostro no lo gracioso del asunto acá es que eso eran pantomimas de juicio porque se hacían rápidamente no se permitía presentar pruebas los interrogatorios eran rápidos no habían pericias y lo más gracioso es que una oportunidad se les y esta es una anécdota se prendió la luz y cuando los abogados estaban hablando vieron que estaban hablando solo porque no había nadie detrás de la detrás de la luz no había jueces no había jueces no había jueces o si no este terminaba el terminaba el juicio oral sumario en dos o tres días o una semana no y y ha habido casos también que en un solo día se ha hecho todo no y ya tenían el abogado mientras termina hacer su alegato de defensa cinco minutos después se lee la sentencia cómo han estudiado cómo han elaborado todo para hacer una sentencia ya y redactada de pues veinte treinta cien hojas entonces qué quiere decir que finalmente era una pantomima de juicio claro y es por eso que el tribunal constitucional peruano el año dos mil tres declaró que esos juicios fueron ilegales y por eso se creó la sala penal contra el terrorismo que a partir del año dos mil cuatro empezaron a nuevamente a procesar perdón a llevar a juicio a todas en primer lugar declararon nulos los juicios de los tribunales sin rostros y nuevamente se les juzgó y se les condenó pero ya respetando las garantías establecidas en la constitución política del estado así es ahora yo creo que un punto importante para que la gente entienda está muy bien que a los que cometieron actos terroristas estén en la cárcel y reciban las más duras penas está bien pero el problema con estos sistemas es que mucha gente inocente se fue a la cárcel en abstracto puede ser fácil decirlo está bien que los condena a todos pero muchos se fueron solamente por un señalamiento y a veces bajo tortura también fue fulano fue Miguel fue venganza de barrio incluso tiraron el dedo o sea ha sido como lo que pasaba en la en la santa adquisición que tenía un cristo ahí que decía es culpable y el cristo movía la cabeza asentando sí para dentro o sea no le daban ni siquiera oportunidad de defensa algo así a ver vamos a poner algunos ejemplos de esto de esta forma como actuaban como lo estaba señalando tú Andy que estaba diciendo estaba diciendo que mucha gente inocente bajo este sistema fue a la cárcel también se apagó una condena y vaya yo creo que nadie que es inocente quiere ir a la cárcel principio básico y fundamental doctor justamente por eso se crearon las ONG de derechos humanos y yo soy parte de una ONG en el instituto de defensa legal ¿no? que defendía a gente inocente acusada o incluso condenada por los delitos de este de terrorismo o traición a la patria y ¿por qué digo condenada? porque luego acuérdense que el mismo Fujimori creó en el gobierno Fujimori se creó una comisión ad hoc de indultos que formó parte de la defensoría del pueblo claro 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 de personas que abogados todos que verificaban que efectivamente algunas personas los tribunales sin rostro lo habían condenado sin prueba alguna violentando derechos fundamentales o por ejemplo como es el caso de que se implantó para luchar contra la subversión la ley de arrepentimiento esa ley de arrepentimiento hizo que muchas personas realmente terroristas se arrepintieran pero en provincia por ejemplo se arrepentían de haber colaborado con Sendero Luminoso dándoles una arroba de papa entonces si viene si viene incursión a Sendero a una población y a la gente les va pidiendo ¿no? que los hospeden o que les den alimento vienen armados vienen encapuchados la gente lógicamente va a tener que dar supervivencia exacto pero eso para la justicia eran actos de colaboración y entonces les decía arrepiéntete de eso y o si no se indica a quienes son los terroristas y ahí viene por ejemplo en provincia se vio mucho que habían problemas entre pobladores de un mismo de una misma localidad ¿no? enemistad el vecino de allá también ha colaborado ya eso se forma en su acta de arrepentimiento y lo procesaban a esa persona pero cuando tú veías el expediente y llegabas en qué consistía su colaboración era que una noche cuando vino Sendero Luminoso se alojaron en tu vivienda entonces hay una sal de justificación del por qué tuvieron que hacerlo como dices tú un afán de supervivencia ¿no? pero y otro caso por ejemplo eso fue más terrible yo defendí un caso que no es mi familia pero también apellida Quispe la señora que resulta que la policía pues ustedes saben que en la época más violenta del Perú del conflicto armado interno en los 90 detenían a estudiantes de la Universidad de San Marcos de la Cantuta ¿no? entonces detuvieron si efectivamente era un subversivo que estaba hospedado en en una en una chocita en el Cerro San Cosme pero lo torturaron de tal forma y esa forma de tortura es horrible porque le ponían una bolsa de de agua y le ponían este detergente y lo chocolateaban la cabeza como para que este para que para que para que para que para que para que diga los nombres ¿no? y esta persona se cansó de tanta tortura que se indicó a una persona que era una vendedora demoliente como una colaboradora de Sendero Luminoso y su función era dar desayuno a los camaradas esa era la sindicación que le hizo y en mérito a eso vino la policía y se llevó a la vendedora ambulante junto con su hijita y su carreta entonces ustedes de repente en otros programas lo van a poder ubicar esta persona es presentada con su traje a rayas junto con todos los subversivos pero curiosamente era la única que no levantaba el brazo la gente estaba llorando cuando fueron presentados ¿no? este tipo de casos como le defendíamos en la institución ¿no? de personas inocentes pero procesadas por el delito de terrorismo o traición a la patria ¿no? y lo que es peor les cuento un caso que el IDL también sacó a una un libro donde inocentes en prisión se llamaba o se llama el libro en donde todos los abogados contábamos los casos que llevamos ¿no? y el caso más triste que he llevado es el siguiente ¿no? también un estudiante universitario de San Marcos se le detuvo y este señaló después de haber sido torturado que uno de los miembros de Sendero Dominoso aparte de sus otros compañeros que sí ¿no? es un señor que vendía esponjitas en el pueblo joven año nuevo de Comas claro sí no entonces y que en su casa guardaban los este los materiales subversivos ¿no? es decir artefactos explosivos armas se hace un operativo destruyen la casa y no encuentran absolutamente nada 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 sin embargo por la sola sindicación de esta persona el tribunal sin rostro y eso fue lo extraño porque si se le acusa de haber almacenado armas municiones y demás pertrechos según la la ley antiterrorista que dio Fujimori eso correspondía cadena perpetua pero sin embargo los tribunales los tribunales sin rostro lo condenaron a 15 años ¿no? entonces es raro y justamente yo cuando iba a leer expediente de los expedientes que en el castillo Rospiglos y en Lince no sé si ustedes conocen hay una forma de castillo que es una pertenece a la FAP ahí se leían los expedientes y yo hice una apuesta con uno de los que atendía en meses de partes después de leer el expediente yo le dije a este señor lo vamos a sacar no doctor me dice ahí están las pruebas ahí están todos están bien condenados más bien le debieron de dar cadena perpetua porque la sindicación es fuerte mire dice que almacenaba explosivos etc al final le gané la apuesta porque lo sacamos indultado pero fue un un triunfo con una pena grande porque este señor tenía su mamá que era una persona ya de 70 años que también vendía esponjas y que un mes antes de que fuera indultado una combi la atropelló a la a la a la pobre señora y él y murió y cuando sale cuál es el panorama que encuentra mire mire esta clase de inocentes que que era su mamá murió un mes antes la atropelló el carro su esposa se fue con otro hombre su hija tenía dos hijas una se dedicó a la prostitución y la otra le este le se la llevaron a la selva a trabajar y su casa ya no como él ya no vivía ahí entonces le dieron a otras personas porque así eran esas formas de cuando tú tenías tu chocita tenías que estar habitándola la pierdes perdí a la tierra la posesión la posesión la posesión sí ahora creo que hay que aclarar que una cosita Alejandro Vidal no está hablando de terror está hablando de gente que inocente de forma siendo inocente fue acusada y llevada a prisión eso es lo que estamos hablando creo que creo que Alejandro Vidal ha entendido otra cosa creo que ha entendido al revés como dice Alejandro creo que no se ha entendido todo lo que dijo efectivamente el día que ti y Álvaro Vidal metan a un familiar tuyo o a ti mismo a la cárcel siendo inocente vas a ver la importancia que es la defensa de los derechos humanos yo creo que eso es eso es importante y estamos hablando de gente inocente que ha ido a prisión eso es lo que está explicando acá el doctor José Quispe los terroristas también encarcelados están bien guardados y deben quedarse ahí estamos hablando de gente inocente que se juzgara injustamente o por ejemplo un taxista que tuvo la infeliz un infeliz pasajero terrorista que le llevó unos paquetes ¿no? le tomó el servicio de taxi y fue intervenido por los agentes de la DIRCOTEC y cuando lo torturan al porque en realidad no eran interrogatorios eran torturas ¿no? y las formas de tortura eran diversas ¿no? les colgaban con las con las manos hacia atrás les golpeaban el estómago con para que no queden huellas les ponían una este un costal con agua y por dentro estabas molido pero por fuera no quedaron los golpes este este señor se indicó ante tanta tortura que el chofer también era colaborador del sendero luminoso entonces ese tipo de casos de personas inocentes han habido muchos y lo que el público debe saber que Fujimori es el que indultó a más personas que otros presidentes ¿no? entonces ahí uno se da cuenta que si indultaste y no era un indulto era un indulto por inocencia no era un indulto cualquiera era un indulto por inocencia entonces ahí se puede llegar a la conclusión de que efectivamente se violentaron derechos de personas que fueron indebidamente condenadas en algunos casos por los miembros de los tribunales sin rostro ¿no? y otros salieron ya con el absueltos con el 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 nuevo juicio que se les hizo en el en el poder judicial porque pues este ahí sí se vieron y establecieron que la persona que se indicó a tal o cual tenía un certificado médico donde más o menos era como el caso de Gerson Falla ¿no? 56 golpes en todo el cuerpo si no tenía lesiones en todo el cuerpo entonces lógicamente se dejaba entrever que esta persona como consecuencia de acto de tortura fue a delatar a personas que no tenían nada que ver con el terrorismo ¿no? sí ahora este comentario me parece interesante doctor porque también da una perspectiva clara está un poco cuestionando las cosas estamos hablando dice esta guerra le empezó a ascender el MRT del estado solo nos defendió con los militares y policías y nadie cuestiona la defensa acá lo que estamos hablando es de violación de derechos humanos o sea creo que no muchos entienden esta diferencia nadie está justificando la barbarie senderista que están bien que estén presos están bien que estén condenados está bien que se pudran en la cárcel los que han realizado pero no puedes tú ser como por ahí creo que Pedro decía no puedes ponerte no puedes vencer moralmente al enemigo si tú caes en las mismas atrocidades que cometen ellos entonces el estado tiene que garantizar o velar porque se cumplan los procesos porque yo sé que es difícil obviamente o sea todos hemos sufrido hemos padecido hemos vivido oscuras hemos perdido familia hemos perdido amigos hemos visto como dinamitaban casas acá hemos yo vivo hace años en San Juan Lurigancho nada me va a contar lo difícil que es que ha sido vivir en esta parte de Lima en los años más difíciles del senderismo entonces pero no hay que caer en esas falacias no hay que caer en esas falacias porque finalmente lo que se trata es de mejorar no hacer que la sociedad mejore que no y una base fundamental son los derechos doctor si no definitivamente que si toda persona primero es se presume su inocencia no tiene es un derecho constitucional tiene derechos que la constitución también ampara tiene a normas a tratados internacionales a resoluciones de la corte interamericana de derechos humanos a que este se respeten sus derechos por parte del estado pero hay una cosa que también les voy a dar a conocer incluso en las guerras no hay el derecho de que al detenido en una guerra no lo pueden matar ¿me entiende? entonces si en una guerra hay esos derechos ¿no? en un conflicto armado interno como lo que sufrió el Perú también debieron de respetar el derecho de aquellas personas que siendo terroristas tenían que ser llevados a juicio y para eso existe una fiscalía que los va a acusar existe un poder judicial que los va a condenar o sentenciar ¿no? o a inocentes los va a absolver pero que estos son son temas que competen exclusivamente a los estados ¿no? otro ejemplo les pongo en el caso de Barrios Altos y La Cantuta tuve la oportunidad de participar en ese juicio y decirle en su cara porque los abogados tenemos el el alegato final antes de emitirse la sentencia de decirle a todos los integrantes del grupo Colina que fueron no solamente asesinos sino que fueron que ellos más bien fueron utilizaron actos terroristas para luchar contra la subversión ¿por qué le digo esto? porque si ustedes se dan cuenta ¿no? ellos no fueron valientes y así se los dije ustedes no han sido valientes porque si querían derrotar a la subversión hubiesen matado ¿no? a los líderes o a Abimael Guzmán pero crearon un grupo paramilitar como es Colina para matar a personas que según ellos entendían que eran o que estaban vinculados como colaboradores de Sendero Luminoso y que en algunos casos como en el caso de Barros Altos y La Cantuta la propia sentencia establece que no se ha probado que estas personas hayan sido miembros de Sendero Luminoso entonces se quedaron callados ellos y por ahí salió la frase de uno de ellos ¿no? abogado de terroristas y yo en ese momento pedí que se retirara eso porque yo no defiendo a los terroristas yo defiendo a personas que indebidamente han sido llevados a un proceso penal ¿no? Correcto antes que nos gane el tiempo esta aplicación es necesaria pero hay muchas formas de violación a los derechos humanos no solamente hay esta que hemos vivido en los ochentas y noventas sino por ejemplo también hay este video por ejemplo grafica muy bien las diferentes formas en las que se pueden violar los derechos humanos y que genera desigualdad vamos a verlo tal como están en este momento están en el mismo lugar de partida y el objetivo es llegar a esta línea final tengo en mi casa agua y electricidad todo el día mis padres eligieron y pudieron darme la educación que querían para mí no soy discriminado por el lugar de donde provengo soy libre de casarme legalmente con la persona a quien amo no corro riesgo de sufrir acoso sexual callejero puedo comprar los medicamentos que necesito corro peligro de sufrir malos tratos o humillaciones por como me veo puedo acceder a un trabajo sin ser discriminado por mi condición física o mi género conozco plenamente mis derechos las personas que están en las primeras filas volteen para ver dónde están los participantes cuando volteamos para ver me impacté yo de ver todas las personas que se habían quedado atrás que han sido la mayoría tenía casi todos los privilegios que te podía brindar esta sociedad volteas y ves cómo están todos te das cuenta que hay demasiado por hacer me ponía en el lugar de esta niña de 10 años y también y también sufre discriminación había una diferencia marcada entre lo que yo sentía esta persona podría estar viviendo difícil estar en los pies de otra persona un joven afrodescendiente sin trabajo sin educación qué posibilidades tiene todos somos importantes en este planeta pensar cómo podemos que esa persona también sea escuchada no podemos ignorar la realidad en la que vivimos así que tenemos que hacer algo hacer cosas que puedan generar mayor igualdad caminar por cada paso nadie tiene que ir corriendo y nadie tiene que quedarse atrás este es un video ¿no? es una campaña para entender la lógica de los derechos humanos ¿no? y creo que es importante estas líneas este experimento de las líneas ¿no? donde nos ubicamos nosotros ¿no? tendemos a pensar y sobre todo creo que esta esta coyuntura electoral ha polarizado tanto que que no entendemos que no todos estamos en el mismo nivel ¿no? no todos estamos en el mismo plano ¿no? por decirlo de alguna manera ¿no? estamos 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 en situaciones muy distintas y solemos ver el mundo en razón de lo que tenemos más cercano y no y no lo más no lo más lejos ¿no? hoy día por ejemplo hace un momento vi un video que de una señora que estaba había unos ¿no? una pareja de lesbianas que estaban grabando un spot creo por el día del orgullo este y salió desde su casa salió a recriminar a decirle cómo van a hacer eso que se están besando ¿no? y esa es una forma también ¿no? de discriminación de veto de decir no pueden hacer eso y lo otro que hemos visto esta semana ¿no? una noticia dolorosa esto que ha pasado en el BRAEN ¿no? que se está utilizando políticamente ¿no? que se está y no se quiere ver el fondo ¿no? que detrás de esto hay muchas tragedias hay una zona terrible para vivir ¿no? donde donde los derechos humanos se violan todo el tiempo no ahorita sino hace mucho tiempo seguramente cuando pase la elección algunos meses no vamos a olvidar hasta que aparezca otra ¿no? otra coyuntura nos recuerde que también que también son peruanos que son seres humanos que también tienen derechos que también tienen ¿no? la necesidad de que el Estado les brinde atención de que se acuerde de ellos ¿no? entonces creo que es importante este video nos hace reflexionar sobre eso ¿no? los derechos humanos no son un capricho no son una cosa que es para mí o para ti ¿no? este no y tú tú púdrete ¿no? tú no tienes tú eres el otro ¿no? entonces eso yo creo que es importante doctor entender esta lógica de los derechos humanos ¿no? o sea quisiera englobar esto doctor porque se sigue viendo muy abstracto los derechos humanos se sigue viendo como un capricho como una cosa de ONGs ¿no? como algo que no tiene que ver conmigo ¿no? entonces doctor ¿qué podríamos aclarar sobre este punto la importancia de los derechos humanos del enfoque de derechos humanos? mire yo creo que sería bueno definir qué son los derechos humanos ¿no? y esto me trae a colación lo siguiente salgo que todos debemos saber y conocer porque quien conoce sus derechos puede hacerlos valer y puede hacerse respetar los derechos humanos podemos definirlos ¿no? básicamente como todos los derechos que tenemos las personas es decir estos derechos son inherentes a nosotros mismos son derechos universales independientemente de de la nacionalidad del género del origen étnico nacional o del color de la religión del idioma y esto básicamente van los derechos humanos desde los derechos fundamentales como este por ejemplo el derecho a la vida ¿no? hasta otros derechos que dan valor a la vida que tenemos es decir a nuestra vida ¿no? como los derechos a la alimentación a la educación al trabajo al salud a la salud y a la libertad ¿no? y entender que a través de la declaración universal de los derechos humanos adoptado por la asamblea general de las naciones unidas en el año de 1948 ¿no? fue el primer documento legal en establecer la protección universal de los derechos humanos fundamentales ¿no? y que a partir de ahí que son 30 los derechos ¿no? se han ido dando otros surgiendo otros derechos y obligando que los estados respeten estos derechos ¿no? porque no solamente el estado tiene que ratificar por decir ¿no? sus los tratados y convenios internacionales y eso queda en letra muerta sino los estados tienen tres cosas por hacer uno es la obligación de respetar los tratados dos la obligación de protegerlos y tres la obligación de cumplirlos entonces estos derechos fundamentales si nosotros conocemos cuáles son ¿no? por ejemplo ¿cuáles son los derechos de un detenido en los casos de las marchas? ¿no? el primero a una llamada telefónica ese es un derecho que está establecido taxativamente una norma tiene derecho a un abogado de su libre elección tiene derecho a declarar en su mismo idioma en su misma lengua ¿no? tiene derecho a que no se autoinculpe o no se autoincrimine como se señala ¿no? en fin entonces son estos derechos humanos que finalmente van a ser establecidos en el Perú y en todos los países en sus constituciones porque si uno si uno conoce los 30 derechos de la declaración universal de los derechos humanos va a ver que la constitución recoge eso ¿no? y amplía algunos derechos más como por ejemplo el derecho de las comunidades LGTBI el derecho a la no discriminación el derecho a a a la educación etcétera ¿no? claro este comentario de mi amigo Rafael Vidor o sea creo que grafica bien lo que es el concepto de chapa tu choro ¿no? dice tenemos derecho a la vida ok y si un elemento de la sociedad para quitando ese derecho a los demás asesinando entonces lo premiamos mandando a la cárcel a que viva de nuestros impuestos o sea mucha gente tiene de hecho creo que esta es la definición ideológica del chapa tu choro ¿no? y lincha es un poco lo que hay detrás ahora ¿cuáles son los inconvenientes? sí, claro ¿cuáles son los inconvenientes de esta de esta forma de pensar que muchos peruanos la tienen doctor? mira tenemos que ver nuestras falencias ¿no? yo discuto bastante y tengo una posición diferente a la de otros abogados cuando dicen que por ejemplo el el que se agraven las penas que se eleven las penas no este no baja la la criminalidad ¿no? eh pero eso no es tan cierto ¿por qué? por ejemplo eh tenemos penas para los casos de corrupción muy baja salvo que seas parte de una organización criminal reciente pueden poner una pena alta pero si te robas por decir al estado le has eh eh robado en dinero etc las penas van 8 12 años ¿no? entonces son irrisorias ¿no? claro son irrisorias y eh lo importante acá es saber que eh una cosa que es fundamental no tenemos en el Perú desde hace muchos años una cárcel para reos primarios donde si se pueda resocializar al delincuente pero en aquellos casos de estos delincuentes que eh por ejemplo son agarrados por el grupo terna y con con las pruebas es decir con el celular robado con el dinero robado se les va a llevar y van a ser condenados pero hay un inconveniente en cuanto a a a la elevación de las penas por ejemplo ¿no? ¿en qué sentido? hay un sistema que se llama sistema de tercios para imponer una una pena privativa de libertad efectiva es decir por ejemplo si una persona mire estafa sistemáticamente con esta ahorro piramidal que le llaman ah ya si está piramidal la multinivel y esos esos rollos que están de moda ya estafan a muchas personas claro ¿no? la el sistema de tercios lo que va a hacer es que la pena es entre uno y seis años mira nada más son uno y seis años y este señor le pueden poner dos años tres años si es su primera sentencia ¿no? después de que tantos ha estafado le ponen ¿por qué? porque no tiene antecedentes porque no tiene este algún otro agravante esta situación y por tanto le ponen dos años y sale rápidamente con los beneficios penitenciarios acá lo que se debe hacer o por ejemplo el absurdo de el delito de omisión de asistencia familiar ¿no? el delito de omisión de asistencia familiar es para aquellos padres que no han cumplido con pasar sus alimentos o sea dinero para los alimentos de sus hijos y que son condenados hasta dos años de pena efectiva entonces la gran pregunta que yo me hago es si antes le daba poco pero le daba ¿no? una vez que está en la cárcel cuando sale ya perdió su trabajo y sale con un odio visceral hacia la mujer que lo mandó preso tres la dificultad para conseguir un nuevo trabajo porque ustedes saben que en Perú como en muchos países de Sudamérica lamentablemente los que tienen antecedentes en un trabajo no los aceptan ¿no? siempre van a tener que solamente captar trabajos informales o reincidir en lo que es lo que pasa finalmente en muchos casos así es ¿no? entonces acá lo que se debería implantar pienso yo es volver a los establecimientos penales autogestionarios es decir donde antes se llamaba el CEPA ¿no? que era una isla donde se creó un penal y en donde los propios internos cultivaban y criaban animales para su propia subsistencia es decir para que ellos hagan su propia comida y entonces ya nosotros no pagamos con nuestros impuestos como el señor ¿no? al delincuente que se le tiene que dar desayuno almuerzo y comida dentro de una esa doctor esta pregunta es interesante no quiero que se pierda la de Alex Vargares doctor una constitución puede quitarle sus derechos humanos a los condenados porque si en la nueva constitución escuchan al pueblo no se sorprendería si se aprueban o sea por decir vamos a poner un ejemplo que se apruebe que no nueva constitución y se meta no sé un capítulo que diga se permita la pena de muerte vamos a poner un hipotético ejemplo ¿no? entonces esto se puede hacer porque creo que tenemos candados internacionales ¿no? no podemos salirnos de doctor a ver el Perú tiene una competencia contencioso administrativo con los organismos internacionales el Perú ya desde que estamos en democracia nuevamente ¿no? el al ratificar los tratados internacionales ¿no? tiene que respetar la vida y si se pone por ejemplo que en esta nueva constitución supongamos como le están diciendo al señor Castillo que va a cambiar la constitución el candado internacional es que nos vamos a tener que salir del sistema universal de los derechos humanos como estado ¿no? que tiene su trámite que no es rápido que puede demorar uno o dos años ¿no? para que recién en Perú se pueda aplicar por ejemplo la pena de muerte pero ¿cuál es la consecuencia? que si nosotros nos salimos de la competencia contencioso administrativa también nos salimos para todo no solamente se puede para una sola cosa es decir aquella persona que quiera acudir al sistema interamericano para reclamar un derecho contra el Estado por ejemplo ¿no? una persona que sufrió la amputación de un brazo y o la ceguera durante su trabajo en el Estado y no se le quiso reconocer sus derechos no se le dio una indemnización acorde a lo que corresponde ya no podría acudir al sistema interamericano simplemente se tendría que quedar con lo que la justicia peruana determine porque ya ya habríamos salido del sistema universal y por tanto pues yo creo que esos no es beneficioso para para todos ¿no? yo creo que la pena de cadena perpetua es la pena más alta que tiene ahora el Perú ¿no? y yo creo que también se debería dar para aquellas personas que por ejemplo ¿no? de frente no no poner un mínimo y un máximo a un sicario ¿no? o sea ese sicario si ha matado una dos tres personas lo va a seguir así entonces de frente la pena sería cadena perpetua entonces si ya ahora no nosotros tenemos por ejemplo asesinato ¿no? una pena hasta 35 años como máximo pero si es tu primera condena de repente te ponen 20 22 años entonces con beneficios penitenciarios vas a salir en menos tiempo ¿no? entonces yo creo que acá hay que cambiar muchas normas ¿no? y sobre todo hay gente que se puede resocializar y crear ese penal donde sea un penal modelo que no lo tenemos ¿no? por ejemplo un padre como le decía que es condenado por no pasar alimento que sería un delito de misión de asistencia familiar va y va de frente a cualquier penal porque no hay un penal para reos primeros con delincuentes con delincuentes comunes con violadores con todos están ahí y esa persona en vez de resocializarse en vez de esto va a salir pero peor porque generalmente ahí ya consumen mucho la droga y muchos salen ya de repente rápidamente por cumplimiento de su pena pero con una adicción terrible terrible eso hay que reformular doctor tengo una última pregunta no sé si yo me tenga alguna también pero antes hay un servicio a la comunidad que están hace como dos horas creo que está preguntando acá no tiene que ver con el tema pero creo que podría darle de pronto alguna orientación que dice doctor usted es abogado tengo una consulta mi sobrino es ludópata inscrito en minsetur y usó un DNI de otra persona para entrar al casino es delito o él es un ludópata es un enfermo esa es la consulta de marcelo figuero que hace rato está preguntando 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 ya a ver dice sí 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 lo pongo otra vez bueno el usar el DNI de otra persona es un delito no si es un delito el usar el DNI pero el el tema es que usó solamente dice el DNI de otra persona para entrar al casino para entrar al casino pero lo denunciaron o lo denunciaron a ver hay una segunda parte que dice el casino recibe multa el casino lo puede denunciar solo lo podría denunciar el dueño del DNI o también el casino no no da más detalles a ver entrar si es ludópata y está utilizando otro otra o se está identificando con otra con un DNI que no le corresponde no y si hay delito o no hay delito eso va a depender mucho por ejemplo si es un menor de edad que entra al casino con un DNI falso o un DNI de una persona mayor de edad eso si podría calzar pero yo creo que hay que ver las circunstancias y definitivamente que los casinos al entrar no te piden yo no no he visto mucho que 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 pidan los DNIs si pues me parece raro también me parece raro eso lo que sea menor de edad tal vez que por la parís le hayan pedido DNI de repente puede ser no sé ahí por ahí darnos más información para ya por interno resolverlo para no desviarnos el tema para no desviar del tema podría ser de repente que ha perdido dinero y ha dado el DNI de otra persona no lo sé sabemos lo mismo que hemos leído doctor pero bueno quería cerrar varios temas hay por ejemplo está el tema de los derechos laborales el tema del acceso al agua a la luz el derecho al internet que se ha hablado mucho en esta en esta pandemia hay varias cosas que podríamos hacer una segunda parte para hablar de cada uno de estos derechos que también son derechos que la gente no lo ve de pronto pero creo voy a cerrar más bien esta última parte una pregunta que quiero plantearle que es el tema de la memoria es el tema de recordar los hechos muchos dicen pero ya pues ya pasó hace mucho tiempo porque seguimos insistiendo en eso ya borrón y cuenta nueva hay que dejar pasar las cosas y quiero cerrar con este testimonio de un personaje emblemático como mamangélica y las que no conocen un poco van un poco para que nos cuente la historia de esta señora vamos a ver mi hija tan pasajera cae vida chai mi hija y rani chai me le sove mil novecent ochenta y tres fin tranquilo oa y ha siempre puño cura descansa coxcara a man y tres coxcara y Te alcanamos el abuelo. Hemos dicho que ha dejado los mejores a los ideales. El que parece que no se presenta para eso es una vez más contada. Pero es que no nos disordra. Estamos hablando de tantas cosas. Hay muchos de ustedes que le han dejado, pero la gente nunca debía. Y a chayna, chayna porichkapti, señorakunapas, callekunapi, montonaco y cospang, wajaspanko sayang, imanantax, señorakuna, nini nyonja, wawanyaitam chinkaracheng, husaitam chinkaracheng, niraku. Y naptingwi, entonces, huklewakuspaya, puresonchik nispay, señorakunapas, huklewakukurani, laduimang aizarani, paikuna, tranquilo, imanquampas, chayvangmi, tranquilo, kakunku, asincupi, chaymiñuha, francamente, resentida, amkani, kai peronin, chikronakunapas. Masmim, huklewakuspikax, kuna, hasta karta tapis, kai guberroman, puramente, apachimuco, pero menos kai pikax, y repara wakupashumarcha, ampurete, kus, asesparjau, kuchaynam, kai yaktan chik perona, señorakunapas. Yo creo que este testimonio de mamangélica, siempre que lo veo, me escarapela el cuerpo, la verdad, porque uno no se pone en el lugar del otro, ¿no? Y dice, bueno, ya hace tiempo, pues hay que olvidar las cosas, ¿no? ¿Para qué estamos sacando esas cosas? ¿Por qué tanto odio, no? Eso es lo que se repite, ¿no? Porque alguien que pierde un hijo, ¿no? Sobre todo una madre que pierde un hijo, va a buscar justicia hasta el fin de los tiempos, y tiene que irse hasta el séptimo infierno para buscar justicia, lo va a hacer, ¿no? Entonces, quiero, digo esto, que esta búsqueda incansable de mamangélica, que a la vez representa a otras mujeres del campo también, que han sufrido lo mismo, ¿no? Y que siguen sufriendo muchas madres también, doctor. Usted conoce muy bien la selva del Perú, ha viajado muchísimas veces, conoce de cerca la realidad. No es alguien que lo ve desde acá, desde Lima nada más, sino usted ha sido testigo presencial de muchas masacres, muertes, violaciones de derechos humanos en la selva del Perú, en la sierra del Perú. Entonces, quisiera, doctor, para concluir, digamos, esta parte, ¿cómo nos reconciliamos si no encontramos justicia? Si no logramos, ¿no? Que las personas realmente, mamangélica murió, y muchas van a morir seguramente sin encontrar justicia, que esa es una palabra, ¿no? Una cosa es venganza y otra cosa es justicia, doctor. A ver, me quedo con la última parte que dices tú, que lo que busca esta gente que ha sufrido pérdidas de sus familiares, ¿no? Por ejemplo, los desaparecidos. Y hay una frase bien conocida, verdad y justicia, ¿no? Las personas tienen un derecho universal de conocer la verdad de los hechos. Se llama derecho a la verdad. Eso tiene que respetar el Estado peruano, es decir, de saber quién se llevó a su hijo, dónde está el paradero de su hijo, de llevar a juicio a los responsables y de sancionarlos, en caso se han encontrado todas las pruebas, para, este, durante el juicio. Pero, ¿qué es lo que pasa? Y eso, que habrá, ni Rafael Rey Rey, ni Barba, lo van a decir. ¿Cuál es el impedimento? ¿Por qué es que no se encuentra justicia? Porque a estos violadores de derechos humanos, que son los militares, que cometieron desapariciones forzadas, ejecuciones sumarias, el Ministerio de Defensa los blinda, porque no dan información a los, al Poder Judicial, ¿no? Donde se establezcan los nombres y los apelativos y en general el legajo personal de cada uno de los miembros del ejército que han, estuvieron en las bases militares durante el conflicto armado interno. Entonces, si eso no tiene, si eso lo niegan, a pesar de que existen, ¿y sabe por qué le voy a decir que existen? Porque supuestamente en un caso el Poder Judicial solicitó el legajo personal de dos procesados por desaparición forzada. y sin embargo le responden al Poder Judicial que se ha extraviado, no existen los archivos, pero durante el juicio el acusado presenta documentos oficiales entregados por el propio Ministerio de Defensa donde le dan un legajo personal pero mutilado. Es decir, solo la parte pertinente que él estuvo en tal lugar y en tal fecha. Nada más. Entonces, nosotros decimos si existen los legajos sino que el Ministerio de Defensa no los quiere dar y siempre la respuesta que le da al Poder Judicial es señores, cada diez años se queman los documentos pero aún existe una ley que decía que si efectivamente se quemaban documentos pero se tenía que transcribir lo que las partes más importantes de lo que se está quemando o qué documentos se están quemando. ni siquiera esa información se da. Entonces, el derecho a conocer quién fue el que se desapareció por ejemplo a su hijo también ocasiona otro daño y lo que los abogados que defendemos a las víctimas podemos entender es que mientras la persona que que ha estado en el video que nos has presentado Andy no encuentra a su hijo psicológicamente está destrozada no solamente ella sino toda la familia porque la idea y la costumbre de toda de todo grupo social es darle cristiana sepultura no a una persona que está muerta pero cuando están desaparecidas no y y esto me trae a si me permites a colación decir algo no sé si ustedes han leído muerte en el pentagonito el libro de useda claro ahí se veía como querosene sosa saavedra miembro del del grupo colina este hay un capítulo que se llama el horno no como es que se quemaban los cadáveres de los habían dos formas y lo voy a decir de manera general como desaparece o como nunca van a aparecer esas personas uno porque el ministerio de defensa no da los nombres de los de las personas que han servido en tal lugar no la su legajo personal y otro es la forma como fueron desaparecidos no eh uno era a través de la quema de los cadáveres porque a pesar de que a pesar de que se enterraron en fosas comunes que luego fueron encontradas por el ministerio público no eh cuando no le echaban las eh algunas cosas que eh para para ocultar los cadáveres salía la la puter el el olor puter la puterfacción la puterfacción no y este ese trabajo le fue encomendado a Sosa Saavedra Sosa Saavedra dice yo hice el trabajo más sucio que fue desenterrar los cadáveres hacer mi horno y meter todos esos cadáveres para que salieran eh ya ya pues quedaran en cenizas nomás y otra forma más horrible porque según algunos testimonios es que se dieron en en vida era que se detrás de las eh de las bases militares siempre había una chanchería entonces criaban chanchos y no les daban de comer por una semana o dos y ahí arrojaban los cadáveres y simplemente los chanchos se comían y y estas personas no van a aparecer ¿no? Entonces esas esas muertes esas desapariciones para la familia es un luto eterno y ustedes no saben cómo cada una de estas personas año tras año lo recuerdan y van pidiendo justicia y a veces no encuentran justicia porque los propios militares se protegen entre ellos o porque no se ha podido ubicar el legajo personal y no se pudo determinar que efectivamente esa persona estuvo en tal base en tal fecha entonces yo creo que esta persona se genera un trauma se genera un trauma continuidad muy fuerte es casi como una violación la persona que sufre una violación tiene un trauma de carácter permanente a pesar a pesar terapias entonces yo creo que a mí realmente me fastidia mucho cuando la gente dice ya pasó hace años buscando venganza para qué más no lo que está buscando es justicia y es un derecho que le asiste a estas personas claro que sí y bueno creo que mucha gente ha vivido en carne propia doctor en esta pandemia cuando el año pasado no se podía enterrar a los familiares cuando no se podía velar a los familiares de hecho que Miguel por ahí hiciste una peripecia también para poder no se permitía inicialmente estar en el entierro estar en el velorio entonces cerrar el círculo del ritual de la despedida mucha gente lo ha vivido el año el año pasado pero esto esto que menciona el doctor es importante entonces creo que hay que hay que hablar de estos temas hay que explicarlos como hemos intentado hacer esta noche no se trata de ser enemigos de dar odio sino de entender que si queremos avanzar como sociedad si queremos tener una una sociedad civilizada inclusiva democrática que tenga un enfoque de derechos humanos no podemos dejar estas cosas en el olvido sino que al contrario hay que hay que decirlas hay que confrontarlas muchas veces es el miedo es el miedo a que te digan o que te llamen de una manera u otra que te pongan un rótel un calificativo porque ya vemos que esa es la la costumbre inmediata sino que más bien hay que confrontar doctor Juan José Quispe muchísimas gracias yo creo que tenemos para se me ha quedado se me ha quedado un legajo acá hablando de un legajo acá de cosas para para convertir le agradecemos a mí sabemos porque bueno muchos no saben el doctor Juan José Quispe estuvo con COVID también sufrió en carne propia estuvo internado casi se nos va el doctor Juan José Quispe con esta pandemia el doctor también al igual que muchos de nosotros ha perdido familia en esta pandemia momentos dolorosos realmente pero se está reponiendo y agradezco muchísimo doctor que nos haya dado su tiempo sabemos que estar por recomendación médico el doctor tiene que estar descansando estas horas de la noche pero ha hecho el esfuerzo de estar con nosotros para conversar y explicarnos este tema entonces doctor Juan José palabras finales una invocación a la tranquilidad a la calma porque todo el mundo está crispado en estas elecciones doctor sí yo creo en general gracias a ustedes a todo el grupo por la invitación yo encantado de poder este conversar con ustedes dar mis puntos de vista mis experiencias algunas recomendaciones pero lo que sí lo que se viene ahora es una situación bastante compleja ¿no? una una segunda vuelta estamos a nueve días creo de de la de la votación con un país polarizado pero lamentablemente nuevamente vamos a tener que elegir entre el mal el mal menor una vez más una vez más el mal menor porque en realidad por ambos lados hay situaciones que no son nada no tienen eh condenados por corrupción tanto los dos partidos políticos entonces pero eh yo creo que tenemos que votar decidir por alguien ¿no? creer en un cambio también y creer y sobre todo ver quién es el que le puede dar algo un viaje eh importante al país y quién nos podría conducir más bien a más de lo mismo ¿no? entonces yo creo que mirar los antecedentes de cada uno de ellos y ver y por quién van a votar y sobre todo estar muy expectantes en que no eh estas elecciones sean limpias ¿no? eh y sobre todo que yo creo que eh las personas que actúan como personeros eh se logren inscribir para ambos partidos para que luego no se esté hablando de un fraude ¿no? y que eh no solamente un solo partido tenga un personero y el otro no entonces yo creo que bien esto es importante ver pero sobre todo respetar la decisión del pueblo o sea de los electores ¿no? así y y y luego pues que sigamos con el tema de la eh el lo primero que tiene que hacer el el nuevo gobernante es continuar con el tema de las vacunas porque si no vamos a seguir muriendo porque camas UCI no tenemos profesionales de la salud no tenemos en cantidad y muchos muertos ¿no? entonces definitivamente que la única solución a esto es la prevención y sobre todo las vacunas para todos los peruanos ¿no? Perfecto doctor Juan José Quispe muchísimas gracias esperamos que su recuperación siga siga bien nosotros siempre leemos sus artículos ahí sus comentarios y esperamos acá por acá piden segunda parte también tiene que ver segunda parte de todas maneras porque nos toca hablar un poco no vamos a hablar nada de su experiencia ¿no? de los defensores ¿no? indígenas también es todo un hay muchísimos casos ¿no? para desarrollar más lo que es pero yo creo que mejor dejamos un rato que se calme la coyuntura electoral porque eso crispa los nervios los ánimos y ya después vamos a hablar de una manera más relajada más sosegada de estos temas que son tan importantes gracias doctor un abrazo y esperamos tenerlo en una próxima oportunidad perfecto con gusto gracias a todos muy buenas noches perfecto gracias entonces ahí estuvo el doctor Juan José Quispe nos ha quedado cortísimo el programa estoy volando este Kio, Miguel Adrián, Miguel reflexiones finales sobre lo que hemos escuchado esta noche ¿qué amigas? siempre hablé Adrián primero nada rescatar lo que lo que dijo ¿no? el conocer es básico conocer nuestros derechos para poder reclamar por ellos para poder exigirlos al Estado y yo también creo que es bueno conocer partes de ambas historias ¿no? tanto de un lado como el otro y darnos cuenta que los extremos jamás van a ser buenos que ambas ambas partes se han perdido se han perdido muchas vidas y en ambas partes también hay familias con mucho dolor entonces esos extremos a esos extremos no hay que volver a llegar no no sacamos nada bueno de eso y solamente queda mejorar las estrategias para para que en caso se vuelva a presentar no se viole los derechos humanos como ya hemos visto que ha pasado ¿no? uno de los uno de los grandes inventos de la sociedad es este que la persona que ha sido afectada o que forma parte de un una pérdida digamos un problema legal lo que sea no toma parte de la decisión legal ¿no? o sea este justamente hay varios han comentado ¿no? ¿qué pasa si a tu hijo lo matan? este no sí pues todos vamos a querer este tomar verganza una cosa así justamente justamente eso va la situación o sea nosotros no vamos a poder este decidirlo este la sociedad tiene métodos más civilizados ¿no? lo que propone el vigilantismo tipo chapatuchor esas cosas este son regresionistas o sea quieren regresar a una situación tribal pues ¿no? que ya hemos pasado que ya lo hemos vivido la historia la hemos vivido ¿no? y eso es una solución emocional ¿no? pero no es una solución real porque ese tipo de cosas más bien incrementan la violencia en general ¿no? o sea las sociedades que disminuyen la violencia son las que las que tienen las que le entregan el monopolio de la violencia justamente a una fuerza policial al Estado ¿no? y este y que se abstienen los civiles de participar en eso claro bueno es la manera de la civilización de actuar ante la justicia ¿no? a ver ¿se me escucha? sí clarito clarito bueno yo creo que la gente minimiza demasiado el tema de que hay personas que han perdido a sus seres queridos tanto por el terrorismo como por los militares ¿no? y de verdad que hay gente bien indolente en las redes en las calles ¿no? pero ya pasó ¿no? justamente estamos yo creo que la gente debe más que todo tener empatía en esos temas no debemos tomarlo a la ligera porque nuevamente traigo a colación este este refrán que no sé quién lo dijo ¿no? mientras que los muertos no sean tus muertos no entenderás la gravedad del asunto ¿no? entonces mientras que no lo pases no vas a saber realmente qué es lo que se siente ¿no? entonces más empatía por favor para todos los que hablan de esa manera ¿no? sí claro claro bueno y acá tenemos la venganza normalizada es que esa es la diferencia que cuando hay normas hay leyes frenas tus emociones iniciales ¿no? de querer venganza de querer partirlo licuarlo cortarlo en pedazos ¿no? es una reacción normal de cuando uno cuando uno siente que ha sido afectado ¿no? eso es lo normal pero como dijo Adrián ya hemos pasado eso hemos vivido ya lo del ojo por ojo ya lo hemos vivido con la ley durante buen momento de la historia ¿no? y finalmente eso lleva a la satisfacción de pronto personal pero como sociedad ese es el otro tema ¿no? que como sociedad empobrece ¿no? como sociedad entre según una vorágine y una espiral de violencia y creo que es un poco relacionado al tema de que empezamos con Merlin que lo hemos seguido ahora con el doctor Guispe que esta violencia ¿no? estas muertes que hemos vivido en este periodo tan triste de nuestra realidad no se solucionó con violencia no se solucionó con muertes de hecho más bien en el momento en el que hubo más enfrentamiento con armas que fue en el gobierno de Belagunde cuando entraron los militares ¿no? en las zonas en las zonas de emergencia cuando más muertes se produjeron y más bien cuando empezaron a actuar con inteligencia es que las muertes ¿no? este frenaron lograron que las comunidades campesinas ¿no? formaron los comandos de autodefensa lograron que ellos mismos ellos mismos participaran ¿no? fueran partícipes no el enemigo o sea no la lógica como decía el turquíspe ¿no? si tú le das un pan a un terrorista eres mi enemigo ¿no? y te mato sino más bien te vuelvo partícipe de esta lucha y conjuntamente enfrentamos a este enemigo este enemigo que está generando muerte terror miedo ¿no? entonces es y sumado a la inteligencia que desarticuló Ascender Luminoso porque fue Guzmán cayó sin disparar un solo tiro ¿sí? Guzmán cayó ¿no? con este trabajo magnífico trabajo de inteligencia que ¿no? en la operación Victoria ¿no? con el grupo de Benedicto Jiménez y demostró efectivamente lo que decía en el testimonio que pasamos de Benedicto Jiménez ¿no? ¿no? este empezaron a entender que había que ganarle a Ascender de otra forma si se hubiesen caído en la lógica ¿no? esta lógica de querer sangre por sangre ¿no? entonces ellos nos disparan nosotros lo disparamos ellos nos tiran una bomba nosotros tenemos una bomba en ese caso Ascender hubiese ganado pues porque eso es lo que ellos querían ¿no? que el Estado reaccionara con violencia que el Estado fuera cada vez más represivo porque lo que querían ellos y esos están los documentos en todo lo que hay es que los gringos entren al Perú ¿no? entonces por eso es que pintaban Yankees Go Home ¿no? pintaban porque querían una intervención que nunca se dio finalmente ¿no? entonces eso es lo que querían ¿no? y se venció se derrotó con inteligencia ¿no? como decía ahí cuando se entendió que esa era la forma de ganarle y cayó Guzmán y toda su su cúpula sagitaria ¿no? ajá entonces yo creo que esa es la reflexión ¿no? de todas maneras tenemos que tener un enfoque de derechos humanos ¿no? y sobre todo hay que analizar la historia hay que tener memoria ¿no? hay que estos temas no hay que convertirlos en temas tabú ¿no? no hay que convertirlos en temas tabú al contrario hay que reflexionar analizar ¿no? ver todas las variables que hay entre este problema y tratar es la única manera de solucionarlo como dice Cristian de la Cruz esperamos que las heridas sanen ¿no? claro claro pero no van a sanar si es que seguimos escondiéndonos ¿no? teniéndole miedo a hablar estas cosas y diciendo no, tú no hables de esto porque eres así tú no hables de esto porque eres así no hay que más bien hablarlo sin miedo hay que dejar los míos atrás para poder avanzar bueno esto ha sido todo por hoy gracias por seguirnos a estas horas gracias Kiyomi ¿no? gracias Adrián gracias Miguel hoy un saludito sí, adelante adelante un saludo ahora los saludo sí, nos vamos un saludo para mi esposa para mis hijos que están bueno, mis hijos los que están jodiendo este un saludo para mi papá que es hincha del programa ¿no? mi hermana y que bueno espero que que le haya gustado el programa a todos ¿no? yo sé que el doctor José Quisper es un capo entonces de hecho que ha sido un buen programa bueno a mi humilde opinión así es Kiyomi ¿tú no mandas saludos a tu ganado a nadie? no, ya no tengo ganado todos se han ido no mentira ya saludos a todos ya saben que tiene 73 años es ingeniero ha sido creo un programa interesante sí hay que seguir estudiando y yo siempre digo estos temas hay que estudiarlos hay que analizarlos sacándose un poquito el apasionamiento ¿no? porque y sobre todo que en estas coyunturas electorales creo que ya automáticamente te ponen en un lado o en otro ¿no? pierro caliente hasta mi pobre perrito tiene la culpa ¿no? hasta los pobres perros han pagado patos el perruqueo el perruqueo no tiene nada que ver con los pobres perros los pobres gatitos ¿no? dice ¿cómo que no diga nada? me rompes el corazón dice ah eso me parece que ya mucha gente no estaba votando por el mal menor sino por el el mesías ¿no? este la persona que nos va a salvar de todas las miserias bueno te digo yo siento que hemos vivido estamos viviendo hemos vuelto a la guerra fría ¿no? el macartismo otra vez ¿no? están revisando a ver qué cosa hablas qué escribes qué publicas la gente se ha convertido en una especie de gestapo ¿no? están ahí esta policía del pensamiento ¿no? terrible de verdad terrible terrible y en realidad creo que debemos reflexionar de otra manera ¿no? al final al final todos vamos a estar metidos en esta vaina hasta perro vaca pobre perro vaca que no tiene la culpa de nada también lo metí el pobre perro vaca bueno nos vamos chicos nosotros con nosotros será hasta el día sábado ¿no? el sábado en la chacota paranormal vamos a ver a quién tenemos invitados ahí para para conversar de reírnos un rato relajarnos un rato ya que estamos tan tensos con esta coyuntura y el lunes también tenemos un tema muy interesante un tema relacionado a la psicología la depresión la ansiedad ¿no? vamos a hablar de ese tema muy importante sobre todo en tiempos de pandemia bueno mi nombre es Andy Landakai acompañado de Adrián Núñez que un evento sí amiguel nos vemos el día sábado chau cuídense hasta aquí llegó tu programa paranormales a través de marginales tv nos volveremos a encontrar todos los lunes y jueves a las 10 de la noche paranormales un programa fenomenal de la noche